mientras hablamos y mientras empiezan ellos, que no depende de nosotros tampoco ayer se pasaron entre las entrevistas y tal y cual uff, la cantidad de tiempo tenemos que fumar las entrevistas a ver, las entrevistas ya fueron hechas ayer no creo que hoy vayan a hacer otra entrevista a no ser que las hayan hecho a terminar el directo a las 2 de la mañana hola, Yori las entrevistas están gigantes, están en YouTube simplemente las reproducen entre consigo solo que las hayan hecho entrevistas postpartidos eso es otro tema, no lo sé bueno, Yori bien, bien solo bien digo, así no se me pasa la hora digo, así no se me pasa la hora digo no si no te habrás acordado porque te he dicho yo te habrás saltado la notificación en el teléfono de, oh, es SVO, empieza directo también, también, también bueno, habéis visto las partidas de ayer porque hubo hubo dos personas que fueron con cosas bastante peculiares ah, mira curioso ah, bueno, había un ajedrez, ¿no? no, no, es que ese mismo que iba con ajedrez iba con ajedrez iba con ajedrez ¿qué hace Nitro jugando Highlander? ¿qué hace Nitro con alto flash de fondo? no, no, esto es del pasado esto es cuando se clasificaron aquí están poniendo la jugada más característica de cada jugador a lo largo del año pero uno fue con vale, vale, vale uno fue con vampírico de evoluciones uno llevaba vampírico de evoluciones pero mezclado con con otra cosa que también tenía locura era mitad y mitad y el otro iba con con lo que has dicho tú con el mazo de ajedrez y además llevaba también el otro mazo que es este el Calvi este loco de la vida iba con forestal pero no forestal magachillo iba a forestal el de jugar combatientes ¿el de agro? el de castell el de castell y ganó el de castell no puede jugar y ganó con con el de castell y ganó wow no se puede jugar castell ahora ¿qué hace? pues ganó con el de castell ganó con el el de ajedrez y después tuvo tuvo dificultades con el otro mazo fue bastante peculiar la noche ayer wow bastante lo de forestal es muy peculiar hay gente que no juega al loot big man raro que sea bueno el Calvi ¿quién queda en vivo? pues quedan Melin Osaf Betu y Nautilasu que ayer Osaf tuvo una noche bastante bastante movida la verdad Betu chilling 3-0-3-0 sí sí Betu ayer se pasó tutorial o sea una maldita locura como jugó ayer y Osaf se hizo 3-2 y después perdió 2-3 ah mira Betu pero ya va ganando dos contenders eso la tercera y Osaf como siempre llevaba una carta distinta en cada mazo y hubo una partida en la que ganó gracias a esa carta de hecho creo que Betu hizo MVP MVP ganar contenders nada ganar contenders creo que hizo eso algo así o algo así sé que hizo 2 MVP y ganó 2 contenders de seguro ayer ya te digo fue una una noche con características especiales dejámoslo así sobre todo hubieron algunas jugadas que no me no me convencieron se notaba que alguno se tilteaba pero en general el nivel estaba bastante alto el de ayer o sea por ejemplo se le notó muchísimo como le afectaba mentalmente las partidas Melin para que nos acuerdes es el que le jugué la partida del Bon Fanatic bueno le jugué la partida que intenté jugar hostia que partida que asa menuda partida yo jugué contra Melin y le gané una partida y casi en un suizo le gané una y casi no entra en el topo por mi culpa yo jugué contra Melin varias veces a lo largo del tiempo a ver es es cómodo jugar contra él porque más o menos es que piensa como un jugador normal pero después tiene resultados bastante buenos y es muy constante en los suizos y al final pues tú esa mini remontada pero en el primer día digo en el winner bracket fueron todo 3-0 menos el partido de Usaf y después en el loser bracket ahí ya hubo un poquito más de pelea pero en el winners los que están ahí Betu y Nautilasu pegaron una pequeña paliza a la gente no sé me parece curioso la verdad a ver que vemos a ver que vemos voy a actualizar esto las partiditas si se ha rayado zones ¿por qué demonios tienes ese caballo ahí en la mano todo el rato? faltan 3 legendarias por presentar a ver si una de ellas va a ser un caballo supongo que hoy revelan alguna vi el amuleto de Haven qué mierda de cárcel ah el dorado los dos ah el otro no lo he visto legendaria también es horrible ah la legendaria la legendaria no la he visto todavía aquí tengo tenéis ahora mismo en la pantalla la la dorada de ellos muy caro es muy caro aunque se ruta al coste es muy caro porque y el otro también es malo la legendaria que bien si la leí bien porque le metí un traslate ahí sin más nadie nadie la subió por lo que veo manga de vago nadie traduce nada y los de mi equipo ni el Roxy laburen loco hace 80 horas la carta está en el magazine ah el de software magazine vale magazine me cago con magazine 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 estás tú que ahora abro twitter en estas pantallas subieron más cartas todavía laburen pibes hace 6 horas está la carta tradúzcan hace 12 la del amuleto estará en general entonces hace 12 horas a las 2 de la mañana vamos a revisar a las 2 de la mañana no no está porque no no trabajan mucho quejarte de que no trabajan pero no no estoy viendo el retweet de la carta para poder verlo yo ahora rápido y corriendo te pego el retweet así la ves le da el retweet a todas las nuevas son dos no era ah vale este sí que había visto la ilustración pero no pero no he leído el texto si también básicamente se dé uno si la jugada roba una y hace uno daño un bicho enemigo si se te rompieron un día amuleto lo hace lo mismo pero por 3 y da más 2 más 2 un bicho que mierda pero sigue costando 3 el problema es que sigue costando 3 al ser jugado o sea tienes que tener 3 pps con un bicho en mesa si fuera de 3 roba 2 si fuera de 3 roba 2 me lo pienso no no me lo pienso no si aquí hay de 2 roba 2 no te he sentido bajo una serpiente bajo una serpiente ok y si sigue sin tener sentido esa carta que cuesta mucho para necesitar tu tener bichos ya en la mesa que peguen con ellos es de no llame loco pero creo que no a ver es un soporte para crystal es un soporte para crystal muy bien pero es que para que vas a poner este ambuleto en la mesa si puedes poner otro bicho o sea no tiene sentido esto ya si que son de las partidas de ayer que como podéis ver hubieron muchos mazos en común menos por calvi que no iba con imperial y diréis se puede ir sin imperial bueno calvi lo hizo lo hizo si si ahora está con los peces pero si lo hizo estoy viendo jugadas muy novedosas en estas repeticiones si y esto que el top deck fue el que le tocó el entrenador justo cuando le iba a reventar la cara a M.Legends que además el daño es justito un poquito va a derrobar Joe y derrobar Levi si no lo han puesto para que veamos de que va el juego va a derrobar Joe siguiente va a derrobar Joe también si va a derrobar Joe literal aquí lo pasó muy mal en esta ronda contra Nautilassu porque no le tocó nada en el orden que tenía que haberle tocado bueno y esto de la triple artillera que te parece que pegas menos daño si juegas tres artilleras que si juegas dos y juegas más otras cosas pero bueno el mismo pero por ejemplo en lugar de jugar esa artillera jugas la otra bandera que tienes en la mano aunque no se lo hubiera generado ese es el problema y fíjate este es el mazo de Vision el de vampírico ranzo es random porque fíjate lo que tiene en la mano si es como un Evo con algo de locura algo no su mayor fuente de daño era con esa carta de locura era y Rack le ganó básicamente porque se quedó sin daño todo el daño que hacía se lo iba curando Rack fue muy bien se va la tipa esa está no es mala pero claro Evo Blood debe tener problemas contra matar a los bichos grandes esa tipa es Evo mata todo Evo mata todo y aún iba a pegarse a la cara de 6 que nunca estaba y tenés cosas mejor aquí también aquí viendo un turno muy novedoso también maravilloso y nada aquí vais a ver muchas repeticiones donde están las dos artilleras pegando tiros son muy diferentes tranquilos tranquilos chicos ya va a llegar Magachi y va a salvarnos sí, sí un montón no hay ninguna Magachi ¿no viste la nueva carta? ¿no viste la nueva carta? ya, ya la nueva carta ya está es jugable yo he visto una de que cualquiera dos o más evoluciona gratis con la legendaria la legendaria sí con la legendaria Magachi ¿cuál es el problema? no te puede matar porque le pones 3 guardias y no te mata ¿qué te dieron? 3 PP mata un bicho y ya está literal no sí, realmente sí de la primera la primera la primera es que atajo cero atajo cero qué locura José no mata un bicho literal porque la condición en Magachi no existe para el turno del combo no, no esta carta es para Magachi yo en en rotación y en ilimitado pues para jugar con Hosumi y fíjate esta es la carta esta es la carta que lleva ahí Osav que lo hizo para limpiar la mesa y poder pasar hola que sí le sirvió lo justo para limpiar para MIRROR para MIRROR también le sirve porque llegar a la 8 PP antes él te tiene básicamente matarte al 7 si te mata al 7 tampoco es que podrías hacer mucho ya con 8 PP es mucho más fácil sentir a letal porque tienes ese PP extra para tener una bandera por ejemplo y Levi Levi y el otro Levi no, Levi y que en la mano fíjate todo lo que tiene no tiene tenía problemas de gestión de mando todo el tiempo Osav esta partida ah mira y ahora pues otro Levi intro Levi otra curioso y tener dos bichos ayuda para poder limpiar un guardia gigante no, pero este enfrentamiento al fin acabo de ser si le puedes jugar a la del coral que no puede ser objetivo o sea no le puede hacer objetivo Levi no le puede hacer objetivo en nada tiene que matarlo por mesa entonces todas las fuentes de daño a través de la mesa te las ignoras si no tienes eso no estás protegido al 100% contra el mazo este lo que sí también durante este durante el torneo de ayer hubo bastantes partidas en las que había gente que por ejemplo en este caso en Meme Legends hubo partidas en donde se le quedó sin tiempo para alguna jugada es triste pero es lo que hay aquí fíjate le juega dos alicias y todo aquí le ganó pero por de sobra pero también mira la mano que tiene Melin o sea no tiene nada teniendo dos veces el hechizo en la mano y que no se había protegido la mesa pues ya te indica bastante y esto pues es el tutorial de Levi Levi como siempre hace 9 daño pues es una cosa que te asegura siempre y en turno 6 estás reventándole la cara a tu rival en mazos donde estéis de Caronte Caronte si se llama Caronte creo que sí pues te indica bastante el tema que te pueden matar así bueno buen resumen ya ya me queda claro como fue y si me recordáis como fue en la contender desde ese o primero se enfrentaron los que iban por el winner que se decía el finalista y después siempre es winner vale bueno pues a ver si ahora Betu continúa porque Osaf ya habéis visto hizo 3-2 después 2-3 y después en el loser bracket hizo 3-2 no no hizo 3-1 pero entonces Nautilas hoy tuvo pelea pero Betu no ha tenido pelea todavía a ver a ver ahora cómo se ha despertado el día de hoy Nautilas hoy Betu Betu iba muy muy bien de cara de torneo todas las jugadas le salían como tenía que estar pensada no tenía que dudar no dudaba en ningún momento de las jugadas y a ver se conoce muy bien todo lo que tiene que hacer en este torneo ahora mismo a mí una de las cosas que no me gusta de cara a la Contenders una cosa que no me termina de gustar es el hecho de que los jugadores no les vemos durante la expansión hasta que llegue a la Contenders entonces no sabemos cuál es su adaptación al meta de cara al torneo que les va a decidir su futuro es es algo que a lo mejor deberían modificar de que haya un torneo más con esta expansión pero bueno no podemos pedir mucho más que la verdad a ver con la mini expansión qué tal se adapta a todo ello y a ver ahora hay bastantes clases jugables esperemos que no se vaya solamente a una clase y nos dejen ahí en la estacada que son muy capaces de hacerlo pues si ahora hay bastantes que nos vamos a quedar con dos no a ver en el ladder ya con menos no a ver yo por ejemplo hablando del ladder que es muy distinto el ladder a lo que es el torneo competitivo en el ladder yo veo bastantes clases en general a ver hay gente que es yo veo mucho dracónico bufo si yo veo mucho dracónico bufo y luego si veo más cosas pero la gente es muy pesada cuando pillan un mazo de moda son muy pesaditos lo de dracónico bufo yo no diría que es por moda diría que es más porque es muy sencillo de aprender a jugarlo bien es como lo que ha pasado con bajamut en la expansión anterior la anterior fue la que spamearon en bajamut todo el rato eh si pero eso fue la primera semana creo ya ni me acuerdo tío pero me acuerdo que la última expansión de bajamut todo el mundo spameando el mazo y era super coñazo si pero eso fue la primera semana no era ni bueno no claro que no era bueno por eso no era ni bueno bueno pues yo lo estuve tragando bajamut hasta que es un poco como ahora el armes dragon también la gente wow rodillo no se que y la gente es que le a ver hay mucha gente que coge un mazo sencillo y ya está pero son pero ya está juegan eso y punto veo que que es muy normal a ver en lo del armes dragon de cara a ladder pues pueden ir bien porque tu rival ve ahí que se enfrenta a dracónico y dice este va a jugar buffos y la forma de jugar contra un armes dragon es distinta o sea tienes que tienes que jugar en otra actitud distinta el de buffos primero va a ir buffándose esos bichos van a ser gordos y tal y cual el de armes dragon quiere conseguir los amuletos y llegar al turno del dragón y después clonarse el dragón con el otro y ganarte esa forma son dos formas totalmente distintas de jugar entonces ahí puedes pierdes prevenido pero un torneo que has visto los bazos no vale a ver ya tenemos la primera partida y abre con runny con nautilasu y con imperial betu vale empieza betu esa mano la opulent no me gusta vale se quita todo vale y por parte nautilasu te quedas un golem si quieres pero incluso podrías quitártelo todo mira le ha salido bien en la de control mental el video lo veo yo que se ha convertido ya en algo que lo llevan todos ¿no? por lo menos una copia porque te sirve para el tema de fusionar y claro entre todo no está mal para jugar al 3 no 3 es un turno 3 claro realmente es más jugar varias cartas que una sola y por 7 te puede salvar el culo en alguna bardea hubo una partida que vimos que no solo le salvo el culo sino que le ganó la partida a jugarlo porque juegas el el mega golem juegas el el golem normal y un levy y ganas la partida solo con eso hay que tener en cuenta la cantidad de daño que puede aportar eso una mesa con pascales también puedes armar también ese golem de 5 pascales activa y ya está o sea si totalmente tienes daño y además una mesa con dos guardias 6-6 el golem es un 10-10 más el midelo ¿no? y sale todo con rush por el efecto del midelo en caso de necesitar traer no si por eso para incluso abrirte huecos con los golems esos lo iba haciendo tú puedes jugar el golem de 5 estampa los golems pequeñitos después jugar el golem de nieve y más cosas y haces lo que quieres yo vengo a que gane nautilazo hoy así que cualquier otro resultado más con nautilazo ¿por qué? ¿por qué quieres que gane Clirical? me parece correcto yo creo que gane nautilazo me chupa un huevo lo que está jugando nadie ha dicho nautilazo no el mazo ya ya excusa igual que desgracia los dos que voté se van a haven tanto nauti como 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 gian se van a haven los únicos dos bueno esta jugada no está mal para ganar la mesa al fin y al cabo necesitas dos artilleras pero también necesitas ir haciendo cosas y si te va ganando la mesa un mazo de rúnico de este estilo pues puede que te encuentres con un problema te mueres muy rápido como te ganes la mesa el rúnico sabes que te mueres muy rápido si es más aquí nautilazo puede hacer dos cosas puede hacer o doble golem que creo que lo quería yo o tiras el hechizo ese para buscarte algo pero el doble golem es más mesa y hacia a cabo ahora mismo es de lo que carece problema de doble golem que te quedas solo con un rito de tierra ¿no? si pero puede fabricarlo después otra vez con el hechizo que tiene a mano y los golem esos van a pegar van a pegar el horror un préstamo de papés ojalá pues se pudiera me lo quita de la siguiente partida me lo quita de la mano bueno en teoría en gestión se puede ¿no? que sería el overload de chamán si en teoría es así que funciona es la teoría de y por qué crees que ese juego es como es y por qué crees que ese juego es como es que es más popular no sí a ver muchísimo más tiene más jugadores pero cada vez pero si tú miras el número de jugadores de mes a mes el de shadowvers mantiene estable o sube y el de otro constantemente baja porque será no sé si es otra sí que el de shadowvers está subiendo que el de gesto baje ok pero el de shadowvers está subiendo en serio no ojalá gracias a la gente que se va sumando por eventos de estos del anime se ha visto que que ha habido un incremento de jugadores de bajo nivel en el ladder o sea hay mucho más gente con menos con menos cristal jugando a ver lo importante lo importante para un juego es que tener muchas jugadoras nuevas eso siempre es bueno sí claro a ver lo que no puedes permitir es que un juego se muera cuando se envejece cuando se envejece y solo juega la gente que lleva 10 años jugando eso no va bien me estás llamando viejos a todos y con razón bueno aquí aquí el levy ahora mismo podría llegar a jugarlo pero puede que sea demasiado precipitado pero claro es que tiene una mesa molesta y si quieres quitarte a ver si te quieres quitar al 1 o 2 de la izquierda lo puedes hacer de varias formas puedes tirar el hechizo de coste 1 tienes dos amuletos jugas al 1-1 y tienes el hechizo pero ahí tendrías problemas en la izquierda quizás la que le roba un bicho quizás y no tan si la de control mental con la de control mental podría hacerlo le puede robar el guardia o la embestida le puede robar la embestida si incluso así no genera tesoro ese bicho y con el de embestida le más bueno no gana embestida claro no no lo gana bueno pero pero robar robar para denegar el tesoro si destruirse para no generar tesoro y aquí juegas al 1-1 pues para que ay no si si lo juegas que demonios bueno puedes hacer eso o el golem el golem creo que es mejor el golem es mejor porque ahora tiene que jugar a Rowan si o si a Rowan como se llama no no se llama Rowan Rowan es el de dracónico como te llamas ayer lo estoy Rogers el Roger Rogers como el rey de los piratas es Juana si Juana Juano Juano este es un turno de Rogers sabes que tiene que jugarlo entonces a Juan sí a ver Rogers no tiene mucha duda y uno es el Cali que justo lo acaba de hacer de daño ahora justo lo acaba de hacer de daño ahora así que es el momento apropiado para jugarlo aparte el Cali si no lo perdés porque te puedes curar los dos a cara claro y además limpias lo más lo más preocupante de hecho las botas tampoco las perdés porque puedes tirárselas al Tori no sé va a limpiar todo menos la 1-2 que al fin y al cabo es lo único que podríamos decir que le preocupa y puede hacer una daño a la cara no no darle una daña ¿cómo está? la daña mortal la daña mortal la daña de Dirt y le ganó con la daga increíble sería increíble eso la daga asesina a mí me prefiere esto para simplemente no dejar bicho en parte está bien para que no te meta Evo Face supongo que está bien te puedes comer Golem que sabes que lo tiene más un Evo Face y eso es mucho daño además de la mesa que te deja aquí que es mejor Levi Levi meter un Golem para mí gestionar un Golem acá está bien a ver teniendo dos Golems y ya habiéndolos cargado tanto le puede sacar mucho partido en ese momento pero habiendo hecho lo que ha hecho es directamente el Levi a mi parecer el Levi no está mal sobre todo porque tenés dos a lo mejor no quiere jugar el Levi por el hecho de que saque de un Kalis y que puede conseguir más entonces a lo mejor se lo piensa pero yo creo que es bastante rentable hacerlo pero es que igualmente tienes que invertirlos en algún momento te gustan 4 PP todavía no tenés bruja pues no no quiere jugar otro Golem de esos pues el problema ahora mismo es que si juega Golem se le queman así que tendrá que jugar un Golem de estos y la que mata un bicho que tiene la mano incluso la Daga la puede jugar puede jugar Golem Daga incluso la Daga puede hacer Golem Daga o no jugar ningún bicho y hacer esto limpieza sin dejar bichos para que no no pueda jugar cómodamente a la Dorada que le genera bichos y cuando mueren puede generar más bueno se acaba la Daga ya eso es muy bueno la verdad que sí no pero tiene una cosa muy buena el hecho de que no puede jugar cómodamente a este al 100% porque lo ideal sería con 4 PP que tendría hacer una locura aquí no sé si era mejor invertir una barbarous acá para tener la bandera no no suena así interesante vale y aquí juega Tony aquí le está forzando a tirar el Golem sí o sí eso sí es bueno y aquí yo evolucionaría yo evolucionaría al 2-2 porque así el colgante ya está reducido de coste es una cosa más que puedes jugar eso es interesante tenerlo por 0 es eso o sabes de que no vas de que se va a comer ese Golem si sabes que se va a comer ese Golem no necesitas más el Evo eso es verdad realmente a lo que va de partida no lo voy a utilizar o sea teniendo barbaros que evolucionan sola y la opulente que también y vas a tener ahora mismo dos tesoros más en mesa que te los puedes comer con con las Barbados o sea puedes dedicar ese buffo para buffar no para hacer comida y en caso que te ponga una mesa fuerte tienes ahí a la pomposa del turno siguiente vale perfecto y hasta ahora sí que cedes turno no 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 juegues eso buena ha perdido un punto de daño a lo mejor necesita el rally puede ser puede ser eso no ya el tono evolucionó gratis el tono evolucionó gratis es verdad entonces no necesitas rally mira aquí tiene el hechizo para comer que eso siempre viene bien le faltaba un loot puede ser ya pero vas a generar dos con lo que hay en la mesa pero y si te siguen faltando con eso ¿qué le vas a hacer? como generas un montón llegas a siete no entonces a ver por algo lo has hecho a ver también este turno ahora por ejemplo para Nautilus este es el tema de que es un turno que tú normalmente no quieres enfrentarte una mesa quieres llenar la mesa con los golems las tres del hechizo para evitar las banderas porque él va primero entonces ahora ir a turno siete en turno siete con dos artilleras te ganan siempre si tienen las banderas activables aquí te come si te come algo pues yo creo que ya te merece ¿no? no 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 te iba a decir hay una chance el Shano no ya está te mata porque era como para ver si la bandera esquiva sí muy bien los dos guardes con Miguel ya está sí la función de Miguel es hacer esto es matar a un 3-3 Wade Wade le acaba de pegar a la ¿por qué ha hecho eso? bueno le pega igual dos banderas sí tiene dos banderas ¿por qué puede? ¿por qué le ha hecho? ¿por qué puede? está pensando todavía en el turno de sin Miguel sin Miguel tenía que tirar la bandera primero a ver si le pega un guard a ver que tenía también la de C-Cross-Log para poder jugar a a Julieta son dos puntos de daño no son los cuatro de la bandera pero son dos hay que ver el que tiene la cuenta de espectador no está haciendo las misiones diarias ni siquiera ha hecho la historia tiene ahí las notificaciones de ¡hey! ¿no has hecho esto? ¿no? a ver duelo de runicos y va segundo Betu aquí el ser primero lo único que te causa es un problema de recursos porque tienes menos robo inicial y deberías tener algo más de robo pero en todo lo demás el poder hacer las cosas antes viene bastante bien ¡oh! como se lo ha arreglado gracias al hechizo ese vale siguiente turno tirará de la de la de telescopio y por parte de Betu juegas el 1-1 si te lo matan te genera el amuleto gratis sí es buen turno para jugarlo no en la jugada del suyo incluso puede rascar algo de daño oh sí es estupendo porque el siguiente turno puede si le juega a un bicho que quiere matar puede estampar a este y tirar el hechizo ese de coste 1 que te roba una carta y tirar el hechizo que hace de agua toda la daño y robas medio mazo al mismo tiempo que estás limpiando la mesa ahora mismo Betu no tiene problemas ninguno no entra otro no utilazo a ver aquí posiblemente a utilazo lo que haga sea jugar el 1-1 y el golem por mesa pero si quieres profundizar más en el mazo por el hecho de que vas primero deberías jugar a la del telescopio creo que es más cómodo la del telescopio ahora no sé el otro ha jugado de más mesa eso sí que es verdad y vas avanzando en algunas cosas y ya tienes el hechizo quizás que quizás que ahora tengas tu más presión ahora es el primero no dejarle la presión al segundo encima que te puede matar el leviante siempre tienes que generar tú un rito en la mesa para poder utilizar el hechizo ese pero es muy fácil hacerlo a ver la bruja la bruja quieres que evolucione así que no sería lo más apropiado jugarla ahora bueno creo que va a hacer lo de matar al golem en este turno no no va a matar al golem no va a tardar el 1-1 si acaso y ya está bueno le está dando la iniciativa ahora mismo a utilazo a cambio de tener más opciones en la mano hace bien el segundo si ahora juegas el telescopio y tiras el hechizo y te robas medio mazo uuuh y encima Pascale con Pascale robas una maldita burrada mmm ganar esta mesa justo dos turnos antes de la evolución o sea el siguiente turno tiene que responderte a través de lo que tiene en la mano si tienes dos bichos ahora mismo sabes que no tiene recursos actualmente así que limpiar matarla es mejor que jugar al golem yo creo que sí yo creo que más y se ha robado la bruja alguien lo ha roto lo bueno es que está rompiendo mucho y se ha robado la bruja ya cosa por ejemplo Betu no está rompiendo tanto como está haciendo el Nautilazzo bueno tú no estás mal aquí puedes jugar a la que te acaba de tocar ahora y matar a una sí por ejemplo sigues perdiendo la iniciativa pero es que no tienes mejores opciones bajar un 2-2 y no merece la pena puede meter un golem no le ha salido lo que él quería a ver aquí juegas una bruja porque tienes dos y esta pues hace mucho ahora sí te interesa y lo mejor que le puede tocar a Betu ahora mismo es la bronce de este coste elevado que cuando se juega por atajo mata hace dos de daño un bicho puedes meter esa más el hechizo y ya tienes dos por si quieres jugar Levi el siguiente turno tienes dos ritos dos tierras dos tierras sonaba a Magic tienes dos tierras mira si lo hubieras hecho en otro orden te hubieras hubieras podido matar ese golem bueno porque tener doble bruja a ver está bien de cara a limpiar los golems porque ella al evolucionar se convierte en un 3-3 pero no sé yo jugar una no estaba mal a mí me agradaba jugar una la verdad sí y siempre cabe la posibilidad que ella te hubiera robado a la carta esa que te robaste tú con la jugada sí es que poco a poco te estás rascando la cara y 4 de vida que te han quitado no es tan fácil de recuperarla no con este mazo mira aquí está aquí está planteando otra vez incluso no me parece mal no tiene prisa en verdad claro pegarle la cara también está muy bien porque la dejas dices ahí es un mundo y sabiendo que tiene dos levis pues tiene dos levis y tiene golems porque los estás viendo fabricar aquí podría jugar incluso las dos copias del 1-1 sí es la jugada que más me gusta a mí marear a Betú sí marear a Betú porque la fuerza a limpiar sí y eso te aseguras 100% de que vas a tener los amuletos apropiados para para el turno 5 vale 1 y 2 perfecto y a la cara el problema no es tuyo es el problema de Betú ese amuleto ese hechizo está muy muy bien porque tiene varias cartas muertas ahora mismo en la mano Betú y le puedes sacar comer con eso ahora está muy bien es lo que tú dices tiene varias cartas a ver aquí va a jugar a la 2-2 porque quita estadísticas y limpia toda la mesa es la más rentable y limpia la 1-1 directamente se mueren automáticamente con el menos 1 y la demás pues bueno pues déjale incluso un 1-1 vivo tampoco vale aquí está la señorita depende de cómo lo vea y puedes meter dos stacks con el absorbiendo sí además ella mete ella mete con la evo un stack más ¿no? le da más sí pero necesitas 3 para que te proporcione el hechizo bueno pero eso ahora absorbe y atrás llega a ver puedes jugar ahora mismo el que se convierte en amuleto que hace un tercero y tradeas y puedes pegar dos a la cara jugando todo llega jugando todo llega absorbe uno saca un golem y limpia yo lo del golem no lo veo tanto porque ahora está tradeando si hubiera jugado la que decía yo la bronce esa hace 2 de daño la que se está comiendo ahora mismo podría haber jugado esa en vez del hechizo de robar voy a robar una carta menos el hechizo de robar está bien el hechizo de robar está bien haber jugado lo que no veo es el hecho de haber fabricado un golem ahí no no lo veía tan necesario en este punto pero bueno Nautilazo ahora es un punto de daño más al siguiente turno si lo juegas o lo que sea en Nautilazo aquí creo que lo tienes bastante sencillo tiras el golem y comes cualquier cosa si más que nada es que está como forzado ¿no? no a ver puede ignorarlo porque está bien trebida pero pero a mí me gusta más eso Levi me gusta más me gusta más Levi si no se cura si no se cura el siguiente turno le mete otro Levi y ha ganado esta jugada mucho voy a ganar ah vale que ya tiene la bruja cargada vale vale aún así ahora mismo a ver ya tiene todos los recursos que quiere en la mano no tiene le da igual que sea el que me encosa ahora mismo le está forzando al rival a que se cure porque es como como tengo otro Levi me mata no y como va segundo va a llegar más tarde al turno 7 para poder jugar ya sea al mago o el si es que ahora mismo Betu depende de las curaciones a través del mago que le traiga a Pascale le traiga al muñeco de nieve pero es que le faltan dos turnos para ello entonces está muy mal se muere ya se muere Betu se muere se murió se murió a la vuelta si si porque ya son doce son doce si doce le falta un punto de daño a a no utilizar su colo que tiene en la mano no juega Levi seis más seis son seis a la cara más la bola de fuego nueve más otra que genera ¿no? ah es verdad sí estoy tontísimo me había olvidado de que tenía una ya en la mano es que ha jugado un Levi el turno anterior sí básicamente ha ganado porque ha conseguido meter los dos puntos de daño para ser Levi y Levi que son 18 ya está bueno el ir primero también ayuda hombre es que el ir primero te permite hacerlo antes estaba contra las cuerdas toda la partida el otro tendría que haber ido ganando la mesa lo cual es muy complicado y haber hecho el Levi al cuatro o haber roto cosas al punto de que una pascale la puedes jugar para curarte y plantearte un turno fuerte y que no estés tan bajo de vida pero estamos hablando de que en turno de todas formas como ha ido tan tan par de atrás si el otro no le podía matar con el segundo Levi le metió un golem y ya luego le metió al Levi y ya está ya la mesa que le fue planteando cuando va a estar por delante la mesa que le he puesto te da un tirazo era una mesa complicada vale es básicamente sí sí ha ganado nivel porque es primero y tus bichos han pegado a la cara los bichos rivales lo han tenido que atravesar y has podido jugar tu Levi como te han ganado básicamente es un mirror es muy normal quizás sí con lo que hay en la mano Betu se podría quitar a la bruja y y ya está te va a quedar solo el hechizo si quieres solo el hechizo te va a quitar incluso el bicho ese el puede que no juegue ni bicho el otro en el primer turno ya la del telescopio está muy bien va al turno 2 porque tienes en turno no juegas la que te roba eso es mejor eso es mejor y eso es mejor y además Ritos aunque el otro sea un mazo de curación como le haga lo mismo que hizo Nautilasu cuando tú vas a empezar a jugar ya te has muerto sí básicamente es que Elvira se cura si bueno se cura si llega vivo a ver Elvira se puede curar una maldita burrada pero por ejemplo Nautilasu lleva el ofensivo el que lleva es la carta de coste 8 la que la legendaria de coste 8 sí entonces tiene un poquito menos de curaciones explosivas según turno pero con el amuleto como el amuleto de coste 4 bueno el de 2 que se transforma en coste 4 y también tener el otro amuleto que cada vez que entra un bicho te vas curando te puede levantar la vida infinito puedes darle una vuelta completa a una partida con eso aquí lo que lo que veo muy bien para Nautilasu es que ha metido ese otro amuleto le van a dar robo y curación y puede que le ayude a aguantar eso una cosa también el tema de que ahora mismo Betu está haciendo lo que quiere porque tiene las 3 del telescopio y lo único que quiere es quedarte con una para el final para que el turno de de Juana se vaya a la mierda y la mano que tiene Nautilasu ahora mismo es una porquería porque no puedes hacer nada yendo primero con esa mano oh mira ese amuleto es lo mejor que le voy a haber tocado ahora es sin duda lo mejor que le voy a haber tocado ahora no solo por eso es porque le llega justo para el turno de las Juanas ¿tú crees que va a llegar al turno de Juana vivo? ¿en serio? ahora se va a robar un montón de cartas y se va a curar un poquito así que es posible que sí que llegue es que mira Betu tiene dos bichos tiene Evo Face tiene un Levi en la mano wow pero te puede sorprender lo que llega a curar ese mazo es una gilipollez a ver si le entras una low le ayudaría un montón si le entras una low ahora para hacer la Elvira low estaría muy bien ya pero no tiene no tiene forma de de buffar a Elvira si no le da de comer a la profesora con algo de escuela entonces tendría que tocarle low y alguien más de escuela y alguien más de escuela complicado bueno son tres cartas si si no hace esa jugada si sueles a Elvira y ya está le va a costar ganar a ver una cosa que tiene buena a la hora de las proporciones de cartas que se va a robar Nautilasu es que por ejemplo no tiene a las de presidio a las que son invisibles entonces son cartas que te quitas que no son de lo que puede comerse la persona vale 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 pero uff esta jugada es muy salvaje porque es que le falta este es el turno de evolución a ver como lo haces mira low vale low low y ether te puedo te puedo si cuántas Elviras lleva en el mazo dos si lleva dos se puede comer Elvira si pues se puede comer Elvira lleva dos Elviras vale esto es esto si esto es yo creo que la posibilidad de que remontara si lo que se está curando ahora mismo es una estupidez gigantesca porque aparte de que low va a buffar de que cura low es otro bicho más que se activa con el amuleto que cura más entonces aquí aquí sí que se nota además se convierte en un 8-8 limpia todo es que es muy es muy diferente de hacer esta mesa es solo Elvira a Elvira más low y más ether es muy diferente es que sin low sin low este mazo pierde infinito primero no puedes utilizar las ratoncitas porque necesitas una evolución que salga porque patatas entonces y las ratonas es una fuente increíble de buffos para todo lo que tengas en la mesa y el amuleto ese que te da curaciones es una estupidez gigante porque le mete dos curaciones al jugar a low la de jugar a low y la de que he entrado y eso mira como está Elvira después de tradear es un 9-7 ahora mismo no debería poder no debería poder ahora mismo enfrentarse a esto Betu le ha dado la vuelta a la tortilla totalmente y Nautiloso encima empieza el turno con una curación con bichos en la mesa que es más triste todavía tiene que dedicar todo esto para matar a Ether y Ether no es lo que tienes que matar tienes que matar a esta pues ni tan mal wow que tiene la de asalto encima le mata perdón se ha volvido con la de asalto le mata si la de asalto tiene Evo tiene 3 de ataque Evo si ¿está volviendo bicho? mira tiene otra tiene otra cura ahí o tiene la de asalto y la profesora tiene para comer si va a ser amuleto fusión bermedea tanzanite creo que es el mayor daño no el mayor daño es primero jugar a la tanzanite si jugase el amuleto no tendría como que pueda jugar el amuleto también cuánto perdés y ahora evolucionas a la profesora porque mete más bueno sobra el daño sobra el daño pero en caso de que quisieras maximizarlo sería evolucionar a la profesora y no a la tanzanite porque tienes 3 bichos que ganarían buffo en lugar de los mazos que remontará por la jugada anterior ha sido por la jugada anterior le he remontado que clerical vale que no es tan constante en sus victorias como los otros mazos pero cuando lo hace lo hace y tiene el problema los rivales de que es una mesa que no puedes limpiar no puedes el único sería el vampírico precisamente vampírico es el único que puede limpiar esta mesa Eder el vira low win en muchos casos es verdad sí sí dije me quejé de que no trajeron nada trajeron todas las cartas ajá tiene miedo ahí está sí se ha quejado y la han trajeron toda no vea vale a ver qué mala son tío qué carta más mala vale lo que tiene no está mal lo que ha visto que tiene tiene un preludio también que es elección invocar una copia de ella misma o una serpiente blanca que tiene vain al invocar otra copia de ella misma está bien porque se rompen dos amuletos estás hablando de la de clerical estás hablando de la de clerical pues eso mejora bastante la carta la hace bastante jugable doble amuleto la hace bastante jugable es doble amuleto tienes también el tema de la serpiente que es un bichito más o sea está curioso a ver aquí qué es lo que puedes hacer el otro es muy malo sí el otro es insufrible a ver aquí tienes la del telescopio aquí tienes la del telescopio la de las estadísticas la quieres para enfrentarte a una mesa gigante no directamente ok creo que brujas mejor acá entonces ¿qué te vas a comer? creo que brujas para luego hacer el urine esto lo hace para tener ya el hechizo es un robo vale creo que es lo que tiene pensado hacer Betu en el turno 3 va a jugar el hechizo por 3 para que le ponga un 3-3 con guardia ¿tú crees? y sí 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 lo va a hacer sí es la mejor mesa que le puede plantear a ver si no puede pasar por eso no se queda mal ha dicho no meta el golem con esta mesa que hay ahora mismo si el golem entra muy rico meta el golem sí a ver no tienes prisa contra a ver la vida que tienes aquí contra este mazo de imperial da igual si estás a 20 de vida lo único que haces es que tienes que esperar un turno más el de imperial así que no es tu mayor preocupación que te vaya haciendo pines de daño pequeñitos tienes que conseguir recursos para intentar hacer las cosas antes que él ya está y si llegas a turno 6 pues entonces tienes una pequeña oportunidad de poder mitigarle el daño con el hechizo a ver qué hace el imperial aquí a ver a lo mejor quiere ir por el vínculo y jugar el hechizo este coste 2 pero es un recurso que estás perdiendo es un recurso de curarte que te puede venir muy bien aquí supongo ¿no? no valiente ahí está un levy tío el levy salvaje apareció hostia pues el levy no el levy es un poco anticipado porque aún no ha gastado curaciones a ver ha visto que ha gastado esa curación pero tiene todas las demás curaciones en el mazo a ver lo bueno del levy es que limpia la mesa entera pero claro no va a pegar daño nunca va a pegar este turno a la cabeza porque tengo guardia bueno podrás pegar pues sí meterlo en levy meterlo en los dos a la cara sí a la 10 y que va a seguir pegándote mira la de control mental está muy bien el tema es que no puede abrir hueco para no perder el amulito que se genera aquí aquí meta el el golem de nieve ¿no? sí sí el golem de nieve a ver el golem de nieve sí es necesario porque va a romper también y te pega una pequeñita curita que no viene nada mal es que yo creo que curarse a la puede ser relevante mira evo a este porque todas las demás evoluciones te dan un poquito igual todo todo lo demás evoluciona porque patatas así que y esto es full trade vale se le quedó una buena mesa oh no no limpias ahí al toni el problema para mentir eso es que no al tener que cambiar el modo a pegar a la cara en algún momento acá está igual de vida el agresivo sos vos al final ¿no? sí a ver ahora mismo Nautilazo tiene un pequeño problema no tiene a Rogers tiras la joleta a la mierda tiras la joleta a la mierda imagino porque tampoco tu turno sin Rogers no sirve para nada va a hacer este no me parece meh también no debería buscar a Rogers para transicionar buscaba a Rogers buscaba a Rogers y luego ya veía ¿no? a ver como esto sigue ganando daño a la cara como esto sigue pegando 2 no me lo voy a robar pues ya está es que te sobra un PP igual para hacer el hechizo o sea si dirá el de robo ahora está mal el orden pero si quiere simplemente hacer full rally ok sí tú es tu jugada supongo a ver siempre puede empezar el turno que viene robando tres cartas con el hechizo ese y podría jugar a Rogers acompañado de otra cosa quizás quiere acelerar el tema del rally por el tema de la opul en caso de que le haga golem sí porque ahora mismo es inútil ahí y llama llama mucho tirar golem a ver yo en lugar del golem tiraría el levy ahora aquí el levy sí que entra muy bien porque limpias dos bichos que es lo que tienes delante y puedes hacer el input completo de daño e incluso dejar caer un golem dos dos el tema es que el golem mientras antes lo haga más difícil es limpiarlo para el loot si te esperas te esperas te esperas después te hace un pulente y te lo matas solo no puedes demorar 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 a ver también tiene otra cosa buena el tema del golem que dices tú por el mero hecho de que ya ha gastado un punto de evolución en esto el otro punto de evolución lo necesita para para Rogers entonces ahora mismo depende me golem me golem y para adelante no debe tener vínculos 10 es guay no tiene la sub no o si quizás si no ah sí sí lo tiene mejor vale entonces esto aquí va a ser pirata aquí va a ser barbados sí esto es barbados de tiro voluntaria o limpia supongo sí yo creo que mejor sin encontrar el Rogers malo pues no no lo encuentro yo creo que creo que estos barbados directamente puedes hacerlo de la opulent y no habría problema ninguno pero a ver si barbaros es verdad que barbaros teniendo dos está bien si le falta ah mierda le falta le falta un tesoro más tampoco igual los PP o sea que vas a hacer con el PP la puede hacer igual la puede hacer igual no le decía por si lo quería acompañar de otra cosa pero bueno siempre puedes tirar ahora mismo a la Secret of Love y pegarle con Juliet a la cara yo creo que la puedes guardar para turno de Opulent la Seeker para que se gane el buffo incluso guardar el de PP entonces incluso jugar la bandera para que sea la séptima y empezar ya el turno siguiente si quieres jugarlo con el con el dorado ¿no? sí el dorado igualmente te va a dar una bandera eso es verdad o sea algo que quieras empezar a hacer o sea algo que quieras hacer Opulent recuperar Evo tirar un tesoro de esos y después jugar el de 3 no además jugar la bandera tiene un sentido porque tú sabes que tiene el que absorbe en turno 6 y no utiliza las banderas con 6 pp's así que tienes que hacerlo ahora si no vas a ganar en el turno debes hacerlo cuando puedas porque si no va a ser un turno de no puede hacerle daño vas a hacer 3 a 1 vale ahora va a hacer el megamuro de golems porque esto y no utiliza muchísimo el daño que le pueden hacer y esto es una maldita burrada de golems de cara a cargar al golem que tiene la mano uh sí que es verdad más tras al daño ese golem yo creo que no tiene sentido jugar el golem en per se así te estás protegiendo de todas las banderas estando a 13 de vida sabes que ya tienen los 7 tesoros jugados así que te puede jugar ahora mismo de repente dos artilleras y las dos banderas de las antiras y torturarte no tienes prisa en este sentido juegas el hechizo este y ya está a ver estaría estupendo que tuvieras la brujita pero no la tienes así que tienes que jugar con lo que tienes mira artillera vale ahí viene la primera igual yo creo que rogers no existe no así que por otro lado ¿no? sí te vas a hacer lo que te digo recupera Evo tira un tesoro y después tira el el pierce mate y ya está ah bueno nada pero al final jugó la bandera nada aquí le dejarías le contarías uno del coste al al caliz la bandera la bandera ¿no? sí no la bandera es que no la vas a jugar este turno y si quieres limpiar esta mesa necesitas generar dos bichos tiene que jugar dos tiene que jugar dos sí no tiene en realidad no con jugar solamente el collar se ha limpiado esto es verdad sí 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 era por si querías que te quedara un bicho más pero bueno sí sí pero en verdad vale y aquí barbados que se coman las botas y ya está y estás amenazando otra vez la misma jugada y estás a 20 de vida que ese es el mayor problema probablemente te tengan que pushar de nuevo con celestial a ver aquí puedes tirar bruja la bruja a ver que te robas y generar otra vez la mega mesa sí es más es lo que tiene que hacer a ver no puede hacer otra cosa pero yo creo que es lo mejor te comes ahí a pascal y el hechizo ese coste uno y generas la mega mesa y el turno siguiente pues ya tienes esta jugada así que puedes jugar levy levy y golem para mí está bastante dume de esto o sea entre si no juega los golems se muere para empezar sí o sea que tiene que sí o sí hacerlo se queda sin robo se queda sin robo y se queda sin probablemente se come el golem ¿no? porque pascale solo se ha comido una solo se ha comido una se está confiando el hecho de que como no ha visto rogers va a jugar a pascale entonces vale es un copium sí no sé qué quiere robar para sobrevivir pero bueno ok ah que todavía puede jugarlo por 6 está ok entonces sí está bien bueno ya no te tengo que haber comido 2 jugar la pascale no no porque si come 2 no genera moleto ¿no? claro no tiene nada que hacer aquí va a jugar a levy y no otra pascale más mira otra pascale pues es la megamesa full de vida se duplica 2 veces sí pero no pero no tienen guardia no no tienen guardia y no tienes 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 doble artillera listo ya está le gana le gana como quiere doble artillera con 8 pps ya está tienes una bandera en la mano le gana como quiere tiene 8 pps una bandera de antes tal siempre y tiene 2 ciclos en cualquier caso puede comer otra igual barbaros tidal doble bandera o triple ya no me acuerdo triple es que no tiene rogers no tiene rogers no puede depender de la barbados así como si así así tidal tidal bandera con 6 7 8 barbados no debe no debería ser jugada de sin rares le falta daño claro daño a pps no en realidad si lo mata tidal tidal bandera 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 y julieta no son 19 uy no lo mata espérate tiene tiene una bandera y tiene doble julieta y tiene una evo ¿no? ya pero no le da no le da para todo no cabe todo no cabe todo no cabe todo en la mesa ¿qué quiere hacer con doble julieta? pues matar todo lo que no sea la la 6-6 qué importante error ya es como se nota tío se ha quedado sin tiempo en el turno por algo revivió se ha quedado sin tiempo en el turno aquí lo normal es que también hubieras jugado a la que a la que tiene el vínculo la que hacía daño con el vínculo mauna julieta no porque te pegan la mesa antes de la casa claro entonces antes o random en cualquier caso la mesa no le vas a limpiar esto ya está ah pues ha ganado ahí Beto ahí con esa mega mesa lo podía hacer de varias formas pero bueno tiene también dragón del génesis en la mano supongo que el plan de él era tirar doble bandera y la que dijiste la coste dos a intentar limpiar esto más que nada ha contado con tenía rollos bueno pues vamos a ver Silver Scraves tercera partida Beto la ha podido remontar y Nautilus es el primero que está presentando batalla en este torneo el tema es Dracónico e Imperial Imperial es imparable contra Dracónico o sea Dracónico tiene que hacer sus cositas antes de que Imperial llegue a turno 7 puedes hacerlo si la mano que tiene Beto tienes que quitarte el hechizo de coste 2 y retar porque lo que entre porque va a entrar a ver va primero Beto así que va a tener solo un robo si te toca alguien que sea de escuela triunfas si no patata entonces a lo mejor por eso se va a dejar el hechizo y no cambia nada es una cosa peculiar pero sí es una opción porque te toca ahora mismo una tenista y te la quieres meter al mazo vale militant esa Olivia es muy posible que se la vaya a meter al mazo porque no creo que yo que vaya a poder sacarle partido esta partida y aquí lo mejor que podría tener es el el que es por abajo que hace daño la mesa vale Olivia al mazo ahí está sí no hay más Olivia al mazo doble coax eso es horrible bueno coax puede meter a coax ya pero pero qué más hace ese turno suena un poco mal pero pero sí y está obligado a hacerlo porque no tiene no tiene más buffos en la mano no tiene otro y no puede completar el turno con nada su mejor jugada bueno también puede robar dos cartas directamente es que coax meter al coax es horrible va a terminar haciendo lo de robar es que fíjate el turno que tiene Nautilasu ahora puede tirar un hechizo de coste 2 y una daga y para adelante y mete cuatro bichos en la mesa madre mía Nautilasu tiene mucha ventaja va por Tony ok hola venga Rogers eso sí que es importante y sobre todo yendo segundo esto apunta a que Betu va a ir al userbracker tiene pinta de que va directo qué mano esa carta que la lleva esto es horrible esto es horrible porque solo tiene una carta de escuela si que se meta a sí mismo a ver dónde va el tick a ver dónde va el tick al menos importante pues nada Rogers qué dolor además esto es Rogers y complementas el turno con la K-Knight bueno qué diferencia de partida ¿no? de una a la otra ya ves tienen que tanquear el tema de las embestidas de las sirenas estas de las coral sí pero sin evoluciones no sirve de nada madre mía le está partiendo la boca ahora toca la surfista y ahora toca Dion bueno algo bueno a ver Dion y una sirenita algo así ¿no? algo así sí eliminas a dos pero ya está es lo que toca es que no tiene nada mejor la generación de de tesoros ahora mismo en Autilash está incontrolable no puedes pararle ahora mismo le falla de que no tenga ahora mismo bichos de coste 3 o superior aparte del rollo ese mira una tenista con 8 esto esto puede ayudar un poquito a limpiar porque ella mata el 5-5 el dragón lo estampa contra el pingüino y a la 3-5 esta contra la 2-1 por ejemplo tienes que mitigar la máxima cantidad de daños que estás a 12 de vida sí tiene que hacer esto no tiene es que no tiene alternativa bueno puede matar a la a la scout para evitar robo aunque creo que ya ha robado todo lo que necesitaba ala venga hay barbados venga como gestionas esto querés tesoros probablemente otro rogers simplemente porque tengo un tesoro 2 en realidad si le haces evo sí y yo creo que le va a hacer evo yo creo que le va a hacer evo no necesita la evo ya para nada más y aparte la kinaite ahora mismo ya tiene el vínculo eso implica ahora mismo tienes 7 con la kinaite 8 con el otro sería 9 y si metes a la secret of love ya tienes 10 y aparte te suele limpiar porque al final son 7 daño en mesa no tienes que tirarla si quiero love puedes tirar aquí la daga esta y tirar el hechizo de coste 2 y ya tienes el vínculo que quieres y ya te va a enterrar miguel el turno que viene para hacer cosas si te toca la bombosa ya lo tienes todo hecho si te toca la que va por vínculos ya tiene una activación ahora si tira el hechizo tiene 2 2 de vínculo más que es lo que necesita ahora está a 9 si no me equivoco está a 9 no está a 8 está a 8 de vínculo ahora mismo con esto no mata a la surfista yo iría a toda la cara si no puedes matarla vas a toda la cara ahí está si, si, si a que talla 7 talla 7 bailarina la bailarina no pinta mal lo malo le faltaría una evo para poder curarse con las del coral no puede conseguirla ahora mismo si, porque lleva solo una evo ¿no? ¿no? ¿no lleva dos? ¿dos? no, lleva una de estos no ha evolucionado nada ¡ay no, si! la tenista pero el dragón la tenista evolucionó solo si, entonces si tiras bailarina y te curas con la del coral si no lo haces está trolleando a lo mejor porque te estás curando la evolucionas y tienes un bicharraco no un bicharraco grande porque se las he robado antes bueno, tenés algo yo qué sé a ver, hay una que se pone con 7 de culo entonces esto es bailarina primero y le evolucionas a la del coral y te queda ahí con 7 de culo un guardián que te ha curado problema en la mano de Nautilazo ah, sí la mano de Nautilazo está incontrolada de hecho, ve tú ve tú si es inteligente no vanichea con la coral le pega a los dos bueno, sí se puede curar si lo juega así tal cual le pega a los dos así se quema carta y asegura que no tiene cartas buenas es mejor si vanicheas eso sí es trolear eso es trolear, sí porque por dos de vida en un bicho te vale mucho más el que me lea de carta ¿te vale esta carta que roba? Rogers bueno, Rogers ahora mismo no importa mucho ya tiene las banderas y ya está se acabó no sé tú no sé ¿sirve eso? sí, sí dos banderas y Rogers activado y ya está tida al doble bandera esos son seis de la bandera dos de la tida al doble de Rogers se siente bien rapidito rapidito literalmente la ha ganado al seis la ha ganado al seis sin poder hacer nada o sea literal a ropa muy mal ve tú es que la ha arrasado madre mía ¿qué pasa cuando usas estos decks de mierda con otra gente que sabe jugar? lo mismo que puse en twitter es casualidad siempre el deck de manco en los torneos grandes siempre se come una mierda es casualidad qué raro a ver en CAO los que iban con vampírico llegaron a la final de winners así porque porque sí pero no es un deck de manco no no pero el hecho es de que es un mazo que por ejemplo yo lo he visto en CAO y poco más de cara a confiar en llevarlo a ver también hay que tener en cuenta de que hay gente hay gente aquí en este torneo en CAO hay poquitos mazos buenos ahora a ver que Calvi Calvi ha venido con forestal o sea Calvi ha venido con forestal eso no sirve como como argumento es como voy yo y me llevo un Ariel me llevo Highlander y es como el torneo se juega no lo juega el boludo del SAI no es un torneo es que es diferente que lo lleve uno no significa que sea bueno tampoco puede estar trolleando tranquilamente puede llevar lo que quiera también Calvi no ha ido como imperial en este torneo si me decís lo lleva este 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 bueno hay un grueso no están trolleando todo imagino historia colectiva ¿no? ¿qué se llama? ah no sé bueno a ver historia colectiva puede haber eso sí ha pasado más de una vez a mí alguna vez ha pasado historia colectiva pero tal al final si todo el mundo piensa algo y para vos no a lo mejor ellos tienen razón ¿sabes? por lo menos por lo menos aún falta para que se supere la mayor trolleada que hemos visto en un torneo de estos de de fuera de Japón que un buen fanatic no te hizo jugar no si digo de que la mayor trolleada que hemos visto hasta ahora es ceder un turno 7 entero porque te has equivocado entonces hasta que supere eso aún queda bastante es que puede ser mucho peor es como la vez que se te volvió una carta y perdís y perdís la ronda por ello pero eso no son trolleadas eso son putadas no por eso trolleada algo que te ha puesto por eso no lo he contado que si eso si eso hubiera sido no se lo cuenta si eso si eso hubiera sido planteado pues sí lo pondríamos por encima pero es que como eso era incontrolable pues está ahí como una anécdota de que de que el juego de cijuegos pues a veces no funciona si si la trolleada sin tu carar eso no no debía no no obviamente te trolleado el juego no tu exactamente trolleada de juego si trolleada de juego wow las hay unas pocas me parece a mi vale ahora nos encontramos con un enfrentamiento entre Osaf y Melin precisamente estos dos son los que más les afecta la mentalidad de la partida o sea los que más se pueden tiltear de los ocho que han venido al torneo siempre les pasa a Osaf y a Melin que si les va muy mal en una partida pueden llegar a arrastrarlo a la siguiente ese no es Melin llámame loco pero ese no es Melin Melin tiene otro color de piel otra complexión de cara todo ese no es Melin han cambiado tío o sea ahora cambian el hombre tú a Melin lo ves y dices no me meto con él porque me puede partir la cara tú ves a esta foto y no es no te causa esa misma sensación mira mira cómo ha cambiado de la foto a la realidad lo que pides es lo que te llega al romper sería este es el meme de no sabes cuánto tiempo llevo aquí yo antes era blanco bueno ahora viendo la partida Melin tiene dos cartas decentes para el early y por parte de osaf tener al de coste 7 no está mal contra el imperial sobre todo cuando él va primero porque puedes reducir un poquito su hostilidad pero por lo demás la de control mental si no tienes forma de absorberla al principio es una poca mierda aunque vaya segundo puedes sacar el partido pero sigue siendo un poquito mierda y levi claramente no es una carta que quieras al principio necesitas gente que te genere amuletos previamente y me voy yendo primero si te queda lo que te ha dicho el remodal mira mira perfecto eso es mejor hermano oh el único Miguel Melin tiene una maldición en todas sus partidas se ha robado a Miguel en todas pobrecito pobrecito Melin te entiendo Melin las materializaciones y solo lleva uno que es lo peor es todavía peor vale aquí Tony el jugar a Tony le estás indicando a tu rival que no tienes a Rogers porque hubiera sido mejor jugar al 1-3 o que no tienes costador pero si sería raro si sería raro no tienes varios no está mal lo que está teniendo ahora mismo Melin si tuviera Rogers ya sería la leche pero aún tiene dos turnos para ello y el siguiente turno seguramente lo utilice para la scout robar con ella si yo creo que por eso no lo ha jugado ahora quiere sacar algo de robo aquí tiras un muñeco de nieve a ver puedes tirar la de coste 1 para para robar y el otro para hacer un tiki de daño y tradeas o puedes ir a esto y robas el doble y robas y ya está no tradeas pero te vas a curar un poquito y ni siquiera tradea con ella si no no la quiere debilitar barbados directamente vale no está mal el tema de intentar ganarle por mesa pero ahora es el momento de jugar ahí a la de control mental la de control mental roba el 1-3 ella la chocas contra barbados y puedes y puedes tirar el otro o puedes ir a la de levi le voy a hacer parecido levi es más agresivo todavía va a degenerar gastas pero tiene bastante ritos no está mal y se sigue curando a tope tiene dos ritos en la mesa que está bastante bien a ver ahora mismo como diciéndole si si ah mira mira quien ha venido en top deck vale pues eso le viene muy bien la 12 de vida ya es teniendo el cuidadito con eso ahora si cura un poquito por suerte vale ahora va a tirar a esta tiras bandera y cáliz no botas vale se quiere guardar la bandera para un burst en un turno vale el siguiente turno aún tiene un turno ahí disponible para hacer cositas vale ahí te comes las botas perfecto no me parece mal no me parece mal que se la guarde por el burst no si está bastante bien no tiene prisa aún no es el turno 6 de osaf por ejemplo ahora que va a ser el turno 6 de meling y el siguiente será el turno 6 de osaf por precaución debería meter un burst fuerte otro levy da miedo que le meta otro levy si es que no ganas más que nada porque necesitas tirar ese levy para que la bruja pueda activarse a ver es eso no puedes hacer la control mental y el muñeco de nieve te curas limpias la mesa pero si levy es más ofensivo estás poniendo a tu rival en la tesitura de que hey que tengo dos bolas de fuego y puedo hacerlo y con las bolas de fuego ahora mismo está dos potencialmente de vida de meling exactamente que eso es te tiro un golem y te hago bastante poquita y te he matado lo que si el hechizo que tiene ahí de coste 4 del dragón del génesis estará ya cargado porque es muy probable ha roto muchas si ese hechizo más doble bola es latalísimo si a no ser que te ponga un montón de guardianes que sería una opción y no tiene mucho guardian imperial no este solo esto es lo único que tiene si a ver pero se va a curar muchísimo este turno si porque cada uno de los que te pone este tío son soldados también si se va curando si este está bien te curas tres veces si quieres tirar la bandera que yo lo recomendaría tirar la bandera te gustaría hacerlo en un turno de combo pero lo mismo que dije antes mejor un bichito más tiene 6 no tiene 14 puede tirar bruja y a ver que es lo que sale si con esta bruja sale levy debería ganar no eso es un golem bueno el golem recupera le mete los dos fuegos es letal con el golem no porque no es juego no ese golem no hace casi daño ahora dos tres dos dos vale bueno te mete el otro golem para curarte el otro curarte siempre pero ya es turno 7 debería ya ganarte tu rival sabes que tiene barbados creo creo que lo ha enseñado ya si tiene barbados te tienes que subir a más de 17 eso es insuficiente entonces nunca va a llegar al letal a ver juegas esto para curarte aunque sea un poquito y tener una oportunidad pero pinta mal para usar este turno a ver puedes aspirar a que tenga bárbaros pero que no tenga si es que el miguel se lo ha robado por lo menos si pero el no lo sabe ahora lo sabe porque sabe que tiene vínculo y no ha entrado no porque lo jugó no imagino no lo quemó descartó descartó si lo descartó para robar aquí depende de que vaya un tiro mira ya está necesitaba que un tiro fuera a un 3-3 con guardia y lo ha conseguido por eso no lo mató previamente para para que las estadísticas eso era lo que yo decía en la otra partida al mantener Miguel sencillito turno 7 de imperial no hay mucho más que plantearse en este tipo de situaciones y mira que a mí en la copa por ejemplo yo estoy ya clasificado para la final de grupo A he tenido mejores resultados jugando con el mazo de dracónico que con el mazo de imperial ¿por qué será? no no sé si es porque la gente está acostumbrada ya a jugar a mazos de imperial y juegan hiper agresivo y si te atrancas te atrancaste aparte iban primero todas las partidas no sé por qué no te voy a decir ya 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 si sabemos que me quieres un montón te regalaste solo no tenía que decir nada uy lo dije no sé por qué Melin Melin tiene una mano que no quieres tener ¿por qué tirarías al coache en turno? pensé que sí sabía por qué ¿por qué tiras al coache en turno 1? te vas a robar dos cartas y no estarán bufadas suficientes y bueno la otra cosa es no tener una mano porque la verdad la verdad la verdad también es verdad que podías haber hecho tras él o incluso pasar y luego al siguiente turno sirena con el coache me gusta más eso la verdad y vas a robar el turno que viene puede que te robes alguna carta que sea de este turno 2 no es nada o sea es vacío igualmente así que no pero por ejemplo tenía una carta que es la de pegados a la mesa y te buflamazos sí que el problema de este bicho es que se juega muy pronto y te genera un montón de tesoros y aquí Tony un par de años con suerte a ver aquí podía jugar tanto a Tony como como podía jugar el hechizo de coste 2 pero jugar a Tony es porque dice no tienes ahí a la carta mira ha tenido muchísima suerte y ha podido romper con este que si no ahora el mismo problema de siempre no tienes mano así que supongo que eso Olivia la meterás al mazo y funcionarás con lo que te toque y aquí a ver si será tradeo y con la daga robar bueno ni siquiera va a tradear entonces sí 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 que va a tradear vale tiene a barbados tiene el dorado no está mal no está mal podría estar mejor con Rogers pero no está mal se mete a la del coral ah mira aquí tiras la de esta y esta te va a robar siempre a alguien de escuela a no ser que sea la tenista o los futbolistas la puedes comer con el coach pero el coach ya tiene 9 de culo así que no hay problema en ese sentido sí a ver ¿me están futbolistas ya? es que esta futbolista no comba no comba con ¿qué tiene 8 de vida? 1-7 necesitarías tener más estadísticas para que para aprovecharla con el con el entrenador pero bueno el 7 de orden no puede hacerlo tranquilamente ya tienes una evo jugada también el buen ramperiño tío con la diosa que la diosa esta hace cositas al entrar en la mesa que joroban bastante está muy bien se le ha quedado un buen turno porque le baja la estadística a él no le baja la estadística de defensa pero bueno aquí está Kirie oh Kirie bailarina uff ya tiene 3 evos Kust ya tiene 3 evos hola venga doble bailarina vete a dormir por si le faltaba alguna a ver aquí estampas primero a ver si te toca algo de escuela algo de escuela y ya se te queda el turno ya perfecto por si te toca una tenista por ejemplo pero 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 vamos que si no da igual doble bailarina sigue siendo muy bueno ya ya pero si te toca una tenista es mejor que una segunda bailarina si te queda mejor vale viendo lo que le ha tocado puedes jugar a Kirie o bailarina como tú quieras bailarina pues vale bailarina está bien el único que le queda el turno así rancio de que no ha progresado en su estrategia en el mazo no ha buffado nada ha robado poco en verdad para lo que debería hacer en caso de que no buffes pues nada limpiar la mesa o sea todo lo que puede dejar no puedo hacer otra cosa bueno por lo menos con esto va a alcanzar sí o sí el tema de los tesoros lo malo se ha robado hace nada a Miguel eso es eso es horrible por un ratito venga tengo que ir a comprar algo ahora en un rato a ver aquí podría haber hecho otra cosa o SAF que sería haber jugado el 1-3 y evolucionarlo podría haber hecho cosas alrededor de ellos porque ese también le proporciona robo pero es algo peculiar incluso podría haber primero jugar el tesoro y después evolucionar o ah no 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 tenía más tesoros entonces sí ha tenido que hacerlo así vale no ha robado no ha robado Rogers ¿no? no no lo ha robado no tiene Rogers o pita mal entonces al final ya tenés un poco corriendo los buffos que la mano no está buffada porque es todo neutral básicamente pero no está mal para que se encuadrar sobre todo ahora con Kirie incluso con Madre mía fíjate que pequeña es la futbolista ahora mismo comparado con como te diría que está esto es Alicia primero esto es Alicia depende de lo que te robe juegas con lo que te roba Kirie primero no está mal tampoco a ver te está planteando que Alicia pueda llegar a ganar asalto pronto ¿cuántas de vos llevas? cuesta creo que son 5 pero tiene un problema ahora mismo si vas 4 era planteable quedártela el problema que tiene ahora mismo Melin es si no te toca Dion no tienes evolución para el para el entrenador a no ser que tira eso Olivia tiene Olivia tío si pero Olivia no te recuperan los PP si no le evolucionas a ella es un turno perdido pero igual con esto le da para ser coach el turno que viene ¿no? ah bueno que no tiene vos no si por eso digo ah bueno también está 12 o sea sabes si que ni siquiera ni siquiera ni siquiera ni siquiera toda la vez bueno si te queda ¿cuánto pega el coach? 5 5 al ser jugado ¿estás a 13? ¿estás a 13? o algo que sobrelleva lo que sobrelleva va a pegar cara porque el coach igualmente hace el área aquí deberías ir a pomposa creo yo y deberías haber empezado con la pomposa en lugar de tirar el hechizo porque si para curarte un poquito más si porque te vas a curar lo mismo la pomposa es comandante ¿por qué no hacerlo en el orden adecuado? ahí está ahora te quitas a Miguel va a limpiarle todo y supongo que tirará botitas por otro robo extra y ya está estás a 16 de vida y si Melin no puede ganar si Melin no puede ganar pues tira no a ver sin puntos de evolución ahora mismo Melin no puede ganar en este turno ni en broma tendría que utilizar a Olivia a ver con Olivia puede hacer Olivia más Alicia y Alicia creo que ya tiene 7 evoluciones así quizás se la guarda para el OTK incluso puede hacer ahora juegas Asuka para robarte más cartas si quieres que te cuesta 1 después evolucionas a Olivia te recupera 3 y qué harías con con 5 pps Alicia sí no juegas primero a Asuka vale pues aquí tiras a Alicia directamente para no jugarla quiere ese pp ahí está otro entrenador y aquí puedes tirar tenista más futbolista el turno que viene puedes acompañar al entrenador con otra cosa y la tenista es una carta muy muy poderosa o incluso puedes tirar al 5-11 ese que tienes ahí para limpiar y ya está y te aseguras con la futbolista a ver tienes a la del coral que va a evolucionar automáticamente vale Miguel nada estaría nada más que con el coach ya son 12 a ver si tienen que ser alias que no lo matas no si se ha puesto lo de los tesoros en cualquier caso no la matas ya a ver con esta matas a la 5-10 porque es imatable de otra forma Miguel está dedicado al dragoncete y aquí tiras varios hechizos para curarte y bufar a lo que hay en la mesa y bufarte y poder limpiar ya bien sí ¿cómo se nota la falta de rollo? no roban rollo y pierden no roban rollo ni pierden literal a ver la scout porque la otra es hacer tira con 4 banderas al 8 cosa más extraña que la barbaros tira el punto y aquí tradías y después tiras banderas ¿no? si hubiera no va a tirar banderas ¿no va a bajar el guardia? no, no va a bajar ese y se muere no, si el guardián ahora mismo no le previene de nada el guardián se muere con un Joe da igual por eso está futbolista Dion y el treador y a dormir ya está ya tiene de sobra son 15 de daño con una futbolista siempre la capacidad de hacer con solo 7 pps 18 de daño de este mazo es también también es para mirarla que son 15 de daño con 6 pps con 6 pps son 15 de daño eso eso no lo hace Levi y te vas protegiendo muchísimo más que con runico pero a cambio también puedes no utilizar a tu rival con runico tienes forma de reducir el ataque de los vichos con la del telescopio puedes buffar a tu una mesa potente puedes ignorar efectos de las banderas durante un turno es una cosa por otra vale esa mano es horrible quítate las tenistas pero ya por lo menos tenés sirenas ya y el hechizo ese el hechizo ese de coste 2 lo va a agradecer porque ahora lo normal es que te metas a esa sirena en el mazo a no ser que te toque otra de escuela que quieras buffar pues si la sirena al mazo y así una oportunidad de que te sirva para curarte y tener un guardia más adelante azúcar tampoco creo que la vayas a utilizar pero creo que es mejor meterla en la sirena oh el entrenador y el otro si te toca otra carta de escuela has triunfado saf aunque con esa mesa pinta mal surfista no mira la de fútbol furbo 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 a ver a ver puedes puedes jugar a la futbolista trolearla con el 1-1 y tirar el otro que bufa es molesto pero es la única forma de limpiar esta mesa y tener tu presencia si no vas al rng y no creo que nadie quiera depender del rng de esta partida te queda un 1-2 en la mesa limpiará ya está no queda mal limpiar y punto también puede ignorar la mesa y tirar el entrenador y a ver que pasa azúcar bueno va a robar y punto vale a ver ese dio lo peor que se puede robar ahora mismo de las cartas que quieres buffar es la tenista porque es la única que no tiene todo lo que quieres Dion ahora mismo ya rampea si Dion está bien a la vuelta incluso me he hecho una herida aquí en el brazo esa es de que te deja la carne a la piel viva y me está irritando no sé ni cómo me la ha hecho mira hablando de la tenista pero es muy pronto esa pone no evoluciona gratis aún me gusta Dion más otra cosa quizás Dion W1 no este es un turno de sí Dion W1 sí lo que te has dicho futbolista Dion y el bufo y limpias todo y puedes chocar contra el 1-1 a la futbolista sí te queda todo vivo él solo tiene una esencia del planeta en el juego así que tiene que fabricarla para hacer cosas al RNG ahí a lo loco entonces esto si te sale bien el RNG yo no jugaría a la futbolista ya que hubiera metido a la tenista al mazo la ha jugado a la futbolista pero para partirle la cara sí pero no creo que salgas ganando con esa jugada así no porque ahora va a dar y te generan las dos estas te van a generar el hechizo que no consumen al generarlo esos son 6 de daño en la mano ya tienes doble hechizo que tienes ahí exactamente wow kiri a ver que entra es que hubiera robado dos cartas que hubieran sido estupendas robarlas este turno kiri a roba kiri que desastre pues tenista surfera es que tenía que haber metido al coach al mazo ese coach no no consigue las estadísticas para hacer el daño a la cara tiene 7 de culo ahora mismo no ese no sirve sirve para hacer 5 daño a todo si cumples todas las demás estadísticas pero mejor haber metido a la tenista al mazo mira ese ese está mejor que tiene 10 de culo pues a ver puedes jugar tenista tenista simplemente por limpiar si tenista por limpiar esta pasa el dragón contra la 2-2 de la derecha adquiría contra la 4-1 contra la 4-2 y tira y ya está no pasa nada más si ya está suficiente es que ha perdido muchos recursos osaf por jugar alrededor de kiri hubiera robado mucho más este turno y podría seguir jugando a kiri va a perder el dragón en el proceso prefiere tener un guardián ahí prefiere si prefiere guardián con vida que tenga que usar más recursos yo que sé pero da igual no tiene nada de asalto wow que dolor esto y ya pega este porque ya lo he jugado antes un poquito y encima una buffeis que barbaridad y no tiene forma no tiene forma de limpiar esto que lo gestione bailarina que lo gestione hay bailarina que tenga lo que tengo 6 de daño y encima tiene un level en la mano también y no tiene ningún bicho de coste 2 que esté bufado ah y osaf se la pasa la pasa por encima en melin wow a osaf jugué más yo mis partidas con el bon fanatic que él imagínate hubo más probabilidad de ganar aún puede aún puede resistir esta mesa y el problema es lo que viene después pero se muere además que se muere está muy guay lo de resistir la mesa te curas de 3 exiliando a un bicho matas a otro con la bailarina matas a otro quizás limpias todo y te curas fuera de rango pero son ya de por si tiene 12-15 de daño no en un turno pero sí en 2 con el levy la crimson y los 2 hechizos de 3 o sea cómo gestionas todo eso tiene que sobrevivir este matando todo y ya debería tener las 5 evoluciones no no evoluciona no evolucionó hay que ser relevante muy relevante realmente mucha confianza tienes ya está esto es levy levy y se acabó bien jugado por parte de melin y osaf se queda atascado te quedaste muy atascado una pena una pena porque todos en las entrevistas ayer estaban hablando de que el que más miedo les daba enfrentarse era osaf y aquí melin la hizo un 3-0 en serio el que más miedo les daba era osaf de todo sí todos todos dijeron eso porque no sabían predecir con qué qué pequeñas cosas iba a añadir a los mazos del meta osaf para para sorprender a la gente porque osaf personaliza todos los mazos metiendo alguna tex y esa es la la cosa que cambia una carta sí entonces decían no sé con qué más va a salir pero piensan que los de gana la partida supongo no sabía la carta hasta yo gano el otro desde siempre los tachos locos primera noticia que tengo que eso te ganaba la partida fíjate fíjate pensé que se ganaba jugando bien o sea le pueden decir 20.000 cosas de que de por qué es bueno dejé en la peor porque mete cartas tachos porque mete cartas tachos típico tío eso se puede decir un montón de cosas buenas de ti y dicen bueno que yo ya como yo digo yo soy perro viejo ya como que ya como que me da me da igual contra quién jugar en ese momento si era como wow me cuento contra Hichiro ahora como Hichiro voy a perder igual pero a ver yo ahora mismo ahora mismo yo en los torneos solo hay un nombre que cuando lo veo digo otra vez tú que es Praetorian y eso de Praetorian no es de eso que digas de que va a llegar a la contenders pero como tengo en el de jugar contra él pero este año no pero este año no lo que digo es de que entonces yo no soy un hombre que cuenta para la contenders a ver es que no no has entendido lo que estaba diciendo no has entendido lo que estaba diciendo de que yo a Praetorian cuando veo su nombre me acuerdo de él y me digo otra vez tú porque me llevo enfrentando cuatro veces al año mínimo a Praetorian en los SUVs en el suizo que cuesta encontrarte con la misma persona dos veces al año en el suizo a no ser que estés entre a por el 7-0 pero es que yo me lo encuentro a Praetorian en la ronda 3 en la ronda 2 en la ronda 4 como muy tarde y es eso me lo encuentro de 3 a 4 veces al año siempre es el único nombre que digo otra vez tú pero lo demás es otro jugador más es más hay veces que los jugadores que no son de renombre te pueden llegar a sorprender un pelín más porque dices ¿con qué me vas a salir tú? porque los otros ya los he visto jugar sé dónde están sus puntos fuertes y al menos puedes leer cuál es la mentalidad de ellos alguien que es que solo participa en el suizo y nunca ha llegado al top 8 ni tiene mentalidad de llegar al top 8 a lo mejor te juega una carta y dices ¿qué demonios tiene en la mano para haber jugado eso? no a lo mejor es simplemente que ha dejado caer la carta a la mesa hey Israel bienvenido otra vez ayer te quedaste ahí hasta el final aquí con nosotros que Israel es de tu lado del mundo así que ahora mismo está ahí ¿qué serán? ¿las 2 de la tarde? ¿3 de la tarde? 4 más o menos si no fuera por el cambio horario hubiera aceptado creo bueno 5 minutos de pausa vamos a avanzar en el tiempo ahí no no podemos no pues mira te ponen más minutos por bobo por bobo por bobo es la broma toma basta que lo diga no pero ahora tenemos a Melin contra Betu ¿no? porque esto era el ganador del loser bracket y se enfrentara al que acaba de caer al loser bracket y ya desde ahí a ver si si le remontan a a Dautilasu que está complicado remontarle a un tío en la final pues tienes que ganarle dos veces y si es otra vez Betu contra Dautilasu pues sería 3 enfrentamientos a mejor de 5 contra él pero sí a ver Imperial ahora mismo es que está bastante intratable tío da mucho asco y aquí si hubiera podido limpiar esa mesa por ejemplo si tira la de los vínculos que hace daño a la mesa y tal aún podría jugar ahí alguna bandera para matar una de ellas aunque sea porque sin el daño este no podría haberle matado bueno mientras está la pausa les comento mis aventuras de ayer de la convención hola dios mío comenta comenta me conseguí no compré nada porque no había mucho tampoco no había nada interesante dije voy a jugar al Genshin algo encontraré como se enteraron que yo juego al Genshin no había nada no había nada del Genshin en una convención wow this is you to wipe un popular muy popular había cositas pero el personaje que a mí me gusta que Jelan no había nada de detalles Jelan es la de es la de la espada gigante esta de hielo que baila ¿no? no esa es Eula pues no me acuerdo quién era Jelan ya no me acuerdo jugué en principio me conseguí entrada para el cine me metí en uno que era un 1v1 en el LoL por 1200 RP gané tentado en pique con Yumi tentado 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 pero no dije nada no se puede ganar lo peor es que eran los campeones que habían de rotación porque eran cuentas level 1 y estaba Yumi de rotación o sea se podía piquear ya está saqué el Víctor dentro de lo que había dentro de lo que había lo que más me gustaba era Víctor buen Víctor en uno contra uno Víctor es muy bestia el tema de poner un escudo que zoneas al rival y la ulti que cortas canalizaciones y tal es muy bueno para el uno contra uno sobre todo porque si se regalarán siempre vais a farmear a los dos al mismo ritmo no es eso de que te mandan a base porque te ha gankeado alguien es un mundo contra uno y otra cosa eran cuentas level 1 eso significa que no había flash no sin flash contra Víctor suerte esa es otra pero también sabes quién estaba en la rotación Malphite grande jugué contra Malphite sin flash que te mete R y te mata y me puse a mirar y dije no hay un puto campeón con dash como para esquivar de hecho el único que podía esquivar la ultima Malphite era el propio Malphite volteando para otro lado bueno yo tengo un vídeo en mi canal donde le hice R con mi Malphite a otro Malphite que me había tirado R sobre mi torre y como yo soy invulnerable y la he tirado después pues él se comió mi knockback es como funciona el duelo del Malphite contra el Malphite el que primero dispara pierde porque el otro se come el knockback que gracia después estaba Timo estaba Siggs estaba Zona Yumi Víctor Kaisa Jinx y alguno más había pero me acuerdo a ver con Kaisa podrías hacerle daño pero es que Malphite es muy muy bestia en niveles bajos y con 4 ítems es complicado que con Kaisa puedes hacerle ahí algo Otra cosa que podía haber picado era Kaelin por tema rango pero Ya pero Kaelin Kaelin con lo de tirarte para atrás con la red puede que te aleje lo suficiente como para que no te comas la R Se come una trampa y casi lo matas y le metes el comandero Si Si porque es trampa autoataque red autoataque y Q mientras está con Kaisa con la Q Mami aquí hablando del LOL Por cierto hablando del LOL Jory ¿Estás viendo el mundial? No 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 Uff pues si tienes tiempo te recomiendo ver las partidas de hoy Faker Llevo un montón sin ver nada de LOL Pues piensa el equipo de Faker este año no ha ganado la LCK porque Faker estuvo enfermo un tiempo pero ahora mismo De hecho ahí se notó todo lo que hacía falta Faker en el equipo Si porque el jungler Mucha gente decía no, está viejo retírenlo no sé qué Estuvo enfermo y creo que no ganaron un partido No, no y que todas las críticas iban al jungler pero es que el jungler te pones a mirar su historia y sabes cuál es la historia de ese jungler del equipo de T1 Es un tío de la academia seleccionado por Faker para ser entrenado para jugar para Faker Entonces le pusieron a un millenar suplente le pusieron a un millenar suplente que no se había coordinado con él ni había sido entrenado desde la base para jugar con él que Honor es eso toda su carrera era vas a jugar para apoyar a Faker entonces tienes que jugar como Faker pensar qué demonios pasa por esa cabeza de Faker y a obedecerle sin que tenga que decir la orden entonces claro no se coordinaron en todo el año hasta que volvió Faker de su enfermedad Claro le faltaba eso joder qué fuerte ¿no? Y hubo una jugada muy chula hoy que con hacer lo quería lo quería retirar a Faker ese impasse sirvió para decir mira sí que hace algo es como hoy mismo en el mundial del 2017 que Faker venía de ganar el 2016 que fue el último mundial que ganó en el 2017 perdió en la final contra Ruler que era la de Carrey del equipo que se enfrentaron hoy a él porque él con Varus pegó flash hacia adelante y le pegó una R de Varus a Faker matándolo y perdiendo la teamfight y perdiendo la partida en la última partida de la final pues está en la semifinal en la última partida el Ruler iba con Varus otra vez y Faker dijo no no esta vez soy yo el que flashea para adelante hizo el eso de deslizarse con Azir se puso detrás pero dijo el flash de Varus lo reposicionó al Varus en medio de toda la teamfight y dijo ahí te quedas boom explotó como una castaña está muy muy chulo después a ver hoy no porque esto va a terminar a la hora que termine pero mañana seguramente me vaya al castillo en polaco a ver cómo lo castellaron porque otra cosa no puede que no entiendas una mierda de lo que están diciendo los polacos pero castellan que da gusto no hay ganas de ver cómo castellan ciertas partidas muy intensas solo por ver cómo la castellan me gusta mucho la intensidad con la que lo dicen y no es una intensidad como la que puedes decir de los españoles que te chillan a la oreja mientras está la jugada hay dos que están gritando oh oh dios mío no no están comentando la jugada no chillándole al lado tienen de los mejores castellan en España y te quejas no no sí yo siempre lo he dicho los castellan que tenemos en España son excelentes es más es lo que pide el público pero yo no soy el público normal a mí no me gusta ese nivel de castellan es como en el fútbol en el fútbol tú lo sabrás porque es latinoamericano y en Latinoamérica el castellan de los partidos de fútbol está rapeando rapeando hablando súper alto hablando muy rápido a mí eso me estresa y no me aporta nada en la partida a mí me gusta el castellan más analítico por así decirlo y los polacos pues notas ahí como que están diciendo muchas cosas con la intensidad que a mí me gusta no chillándome y no sé son preferencias al fin y al cabo es como quien ve el el anime doblado o lo ve subtitulado yo lo prefiero subtitulado o incluso si se subtitular versión original pero hay gente que no puede no lo soporta que tenga que leer en un anime no sé por qué me está yendo me está acostumbrado me está yendo mal ahora mismo toda la vida haciéndolo cuando llevas toda la vida haciéndolo pues ya lo interiorizas como algo normal y hay gente que no lo ha hecho nunca y ya está eso para todo también es que la época en la que nosotros descubrimos el anime es una época totalmente distinta a la que está viviendo la gente hoy en día eso de haber visto todo el anime como si fuera animación normal que dices que raro esto es de otro país porque tú desde niño pequeño no tienes la percepción de que eso está en otro idioma en origen pero bueno volvamos ahora a lo que tenemos aquí delante que como podéis ver hay mucha variedad de clases terminó su anécdota no se cuenta más nada gurise terminó su anécdota ya está cambió de tema va al chaval la anécdota de la demás me importa me chupa tres pingo la anécdota a ver podíais hacerlo pero es que justamente acaba de mostrar los enfrentamientos ¿qué queréis que usar? estamos a esto estamos a esto contaste todo tu vida loco faltan sus títulos aquí a ver a ver con qué con qué nos salen estos vale el duelo de imperiales vale Melin va segundo a ver puede jugar antes a Roger si lo consigue pero Betu le puede reventar la cara antes haciendo el combo de turno 7 ahí hay pequeño el tema es que ahora Betu el turno 5 y turno 6 son esenciales que pueda jugarlos como debe ya tiene una carta para poder jugar el turno 6 que sería el dorado ese le faltaría la de turno 5 y generar como un enfermo antes de eso vale te quitas todo oh oh vale vale ya tiene dos cartas claves ahora mismo Betu y ya estaba encima esta que no te la pueden matar sin entrar en combate ya tiene todo el desle ganado ahora mismo Betu el primer mirror que vemos o hemos visto alguno más de imperial el día de ayer alguno surgió pero había veces en las que no quieren jugar imperiales al final no suele ser un enfrentamiento que quieran conseguir ahí el mirror la verdad es que es un mirror que te toca primero o segundo depende es raro que no quieran abrir de world siendo que es claramente el mejor deck para chequear yo abriría con imperial la verdad pero hay veces en las que quieren abrir con runico con dracónico no he visto iniciativa de ello pero sí con runico vale aquí tirar a la artillera no estaría mal porque puedes hacer artillera vaga y pegar con toda la cara si ok o puedes hacer esto es buen turno a tempo que va a hacer pingüino otro pingüino o que no para mantener la vida es horrible melin lo que tienes ahí a ver tienes muchas cosas buenas pero no las que necesitas ahí no hay un rogers y viene el turno de rogers entiendo entiendo eso para poder sacar todavía más tesoros y más valor sí claro cada punto de vida que tiene la 1 o 2 esa es una laga que consigue Certis y aquí tirar a la scout y tirar a las 2 dagas entiendo a no ser que te toque otra cosa mejor primero una daga ah no solo puedes tirar una porque la decidiera matar a la otra pues esto es botas o otra scout si tiras otra scout ahora mismo pierdes una bandera muy barata pero a lo mejor quieres esa capacidad de robo no sé es eso o tony ahora mismo no podría limpiar de toda la mesa aunque quisiera él esta y botas es que mira todo el daño que le está metiendo ya está 9 está 9 antes de que pueda jugar a rogers vale limpias toda la mesa que barbaridad que barbaridad es una pena de que melec no tenga la carta que te pone los dos guardianes y te cura porque esto sería el turno ideal para hacerlo y sigue sin tocarle rogers es que le está rociando la cara no se ha podido curar esto al menos limpia pero wow si pero mira lo que viene ahora rogers o el turno perfecto nada soy primero mira lo que te hago esto va a ser me ha salido bien y tú has salido lento aquí está 9 que ya está se ha acabado la partida y la otra la de coste 2 ya tiene el vínculo que esto va a ser tradeas ahí con rogers jugas las botas si quieres no el cáliz juegas el cáliz juegas el cáliz otro que serán las botas y la de vínculos y es el máximo daño que puedes sacar ahí está cáliz y botas cualquiera y está a 3 de vida ala a ver como te lo planteas a ver tiene una jugada que es importantísima que es vas a ese botón que hay arriba a la izquierda con 3 rayas lo pulsas y y el botón rojo mira hay a video rogers ahora bueno si juega lo yo que sé por hacer algo no si no puede no tiene pepes y no tiene tesoros para darle comer a barbados todas las manos son combatientes se libra de que Beto no tiene ahora el daño para matarle que si no le puede entrar muy fácil con con una barbados necesitaría mira hay el dorado ese porque le falta tesoros subjugados que si no mira rogers una pena rogers ese pero ya tiene la bandera con el con el dorado debería tenerla no mejor es es que no tiene ni el vínculo para que entre el miguel y pueda curarlo aunque sea un poquito la barbados no ha comido nada roger sebo tiras tiras el cáliz tiras la artillera y te tiras los dos cáliz si es lo mejor que puedes hacer cáliz cáliz te pones a 7 de vida y eso te aleja bastante de que te pueden matar ahora no tiene una barbados que no tiene y no tiene tesoros tampoco en la mano para poder aplicar esa barbados en caso de que tal pues a ver que se roba con la tontería se le está complicando la cosa a Beto antes estaba todo muy bien visto pero sin artillera con bandera le falta una bandera ¿no? ya con esto ya con esto es letal ¿no? tiene una bandera a ver este hace dos de daño si evoluciona hace dos tiene el otro que le daría una bandera que son tres le faltarían dos tesoros sí otro tesoro otro tesoro el ¡ah! el tesoro de Rogers vale el tesoro de Rogers sí vale y la evo de este y limpia se le ha complicado más de lo que debería esta partida a Beto sí ha sido complicado acabar la partida no que ha ganado por la misma por no robarse a Barbaros básicamente por no robarse a Barbaros si se roba a Barbaros pues yo fácil y eso que robó como un enfermo con las dos con las dos scout al principio Spartacus te imaginas que volviera algún meta en que favoreciera una jugabilidad como la de Spartacus me quemó todo el mazo y ganó la partida ojalá ojalá yo echo de menos ese tipo de mecánica aunque Spartacus nunca fue bueno pero que existas me gusta me gusta tío porque por lo menos lo intentan ¿no? sí y de vez en cuando alguna funciona creche a ver la banda de Beto es jugable eso es algo y la de Melin pues no es la mejor banda del mundo oh doble Levi eso no es bueno es falta de de generadores ahora mismo es que a ver si venga el problema de que a lo mejor tiene que tirar ese golem de nieve bueno la de control mental no estaría mal pero es que la quieres para robar en caso de que te toque algo que la absorba tirará el muñeco de nieve para robar en este turno y ya está oh mira ese golem no está mal Tony y ya tiene a Rogers con Rogers tan pronto teniendo en cuenta que ya tiene también al otro solo necesita tener a a dos artilleras o artillería barbados y ya debería tenerlo todo vamos a ver ahora aquí tiene un problema Betu que es a ver puede generar dos bichos los dos pero no se curaría porque además transforma ese en otra cosa entonces aquí sí que tiras el golem ¿no? ¿por qué no tiras el golem? sí lo voy a tirar ahora ¿no? en verdad no lo tiramos ¿pero por qué no? ¿para qué quieres esos cuatro stacks ahí? doble levy entiendo ¿no? porque cada levy consume a dos pero yo lo hubiera comido porque realmente si no tú no no va a jugar levy porque no tiene no lo sé un poco raro un poco raro no haber comido ¿verdad? tendría un dodod que te ayuda a pelear no entiendo es que además yendo primero no tiene sentido el haber dependido de un robo de una carta que es la carta de turno y ya está que no tienes nada jugable entonces ¿por qué no juegas ese golem? lo vas cargando y tal si lo juega ahora claramente es porque se equivocó el turno anterior y aquí a Julieta debería matarla es a 15 de vida con la tontería sabemos la cantidad de daño tan rápido que te puede pegar un mazo de estos y no le vas parando a los bichos aparte las 2-2 esa no quieres que esté ahí para que traje cosas ¿va a tirar un levy ahora? porque patatas un levy y ya está para el crimson a ver te da el crimson está bien en ese sentido está bien no, no si es que era o tirar el levy o tirar el golem el levy el levy te pone la bola de fuego aunque sea pero este es turno de Rogers sin duda vale es todo ahí Rogers Evo y aún así el golem tenía que haberlo tirado no tiene sentido no haberlo hecho si aquí tiras la scout es un doble robo que vas a poder hacer a no ser que quieras jugar al 1-3 y no tiras tesoros de turno pero tira el scout vale ahí está full de vida ya tienes una artillera que no está nada mal a ver el daño está 11 el plan de ya está no le veo yo 7 está 11 ahora está obligado a tirar el golem está obligado a tirar el golem no puede hacer otra cosa claro y aquí tiras el golem y evolucionas al golem que tiras no a los que te genera pero sabes que te lo puede limpiar todo es todo horrible y no vas a adquirir todo el daño que quieres ahora mismo porque incluso el siguiente levy si juegas el siguiente turno tu último levy no podrías acompañarlo de todos los crimson tienes que tirar este crimson ahora este turno a ver que le está amenazando que el turno que viene le puede matar fuera bromas si no se curas otro levy con doble bola de fuego tiene el hechizo tiene esos de que tiene el hechizo de curarse es más este es un turno de de hechizo más hechizo más artillera puede ser a ver los máximos soldados que puedan matar no sé cómo va de vínculos ahora mismo Melin el artiller es soldado también y ahora mismo te proporciona un cáliz con ese cáliz no deberías morir vale esto te cura menos pero no estás gastando la artillera máxima mesa a ver 16 no te puede matar con 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 levy ya está no 16 es imposible esas esas curaciones que se ha hecho es lo que le ha salvado la vida sí 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 ese hechizo la verdad es que ayuda un montón a que este mazo sea de lo mejor buenísimo poder curarte es que es un mazo que tiene muchos bichos y si tu rival no está jugando con los bichos de la mesa tienes que prevenirle de alguna forma por eso funciona tan bien el imperial este es que es que hace muchas cosas muy muy bien todas las hace bien todas las hace bien bueno ya está ahora Barbados come todas las botas del mundo mundial y se acabó la partida sí Barbados sí que come aquí ya no hay problema porque sale del mazo porque creo que ya tienen todos los tesoros se ha jugado uno de los dorados con eso malo es será que no tienes todos los tesoros a ver es tu no 6 lo que no tienes asalto vale eso tiene igual y con dos tesoros ya es suficiente con dos banderas ya ganas ya ganas ¿no? dos banderas son 8 sí así que ya está si comiendo esas botas si comiendo esas botas no son 10 realmente no tienes todos los tesoros no los tenía wow eso ya otra otra si los tenía no se ha comido tres tesoros con Barbados y le ha salido bien los tics encima ya está con Cicero Love se acabó no tiene que hacer nada más bien jugado bien jugado está jugando un poquito en el filo de la navaja pero bueno ya por fin se ha acabado de Imperial vamos con otros mazos que no son ese por favor ahora no sé yo si va a cambiarse a Dracónico Melin en lugar de Runico porque Runico no creo que quiera comerse Mirror al Mirror se ha cambiado también a Dracónico Betu los dos han leído la situación de voy a cambiar no quiero Mirror de Runico más toma Mirror de Dracónico a menos la siguiente partida no va a ser un Mirror a ver el Joe el Joe te lo quedas si el Joe te lo quedas si verdad si sobre todo yendo segundo que tienes un montón de robo te sale bien vale el buffo al aire muy bien buffo al aire saludito guau tenista perfecto la carta que quieres meter al mazo tu no salgas de ahí en un rato no salgas entreno y lo mejor es que como se le ocurra volver la vuelve a meter al mazo la vuelve a meter a entrenar no estás preparada para jugar Betu sigue bufando tranquilamente ya lleva dos bufos oh esto es esto es Dion esto vas a dejar al Dion ese a ver puedes dejarlo puedes dejarlo puedes meter a tu Dion entonces bueno no tiene nada ahora mismo de su clase en la mano excepto no el Darzael bueno y el coral pero no cuenta ahí te iría al aire muy bien y esa tiene cinco de culo ahora mismo vale este te rampea pero nada más el que iría es un muro intraspasable para ti uff duele un poquito duele y le responde con otro rampeo eso es buenísimo y tiene tiene rampeo más más bufo rampeo más bufo y es más puedes tirar ahora mismo a la futbolista y quedarte tan ancho y le pegas de uno a la cara no no rampeas ok fantaza simplemente va a tirar esto y me había gustado más lo de rampear con Leon pero bueno puede hacer puede rampear al siguiente turno tampoco es tanta diferencia no tiene demasiada mano esto es una mesa muy buena realmente no esta es la la jugada especial esta de doble bailarina aquí una bailarina mata a Giri otra mata al dragón esta mata a la tenista a ver si ha tocado otra cosa mejor otra bailarina joder si será por evoluciones y el bufo que mata un bicho a ver futbolista y esta evolución allá si evoluciones al Dion de la mesa no llegas para que esa Alicia se active así que juegas este Dion para rampear y chocar y ya está bueno la futbolista si consigues 5 de daño esta 13 estás amenazando un un coach estás amenazando un coach y te guarda la otra futbolista para meterla con Evers es más es más ahora con todos los bufos que tiene no le llega por poco creo para que una tenista te ponga el dragón con asalto si le llega entonces gana automático si si aquí tiene que curarse como un enfermo ahora mismo Melin entonces tiras Asuka tiras Asuka la evolucionas si tiras Asuka la evolucionas tiras bailarina y tiras la del coral es una jugada bastante buena ahora la del coral limpia y ya evoluciona ya ya tiene 7 de culo y no es no es tarjeteable vale y y está muy bien haber matado con esas no solo porque se queda como estallística en la mesa sino porque puede romperla él cuando quiere entonces te roba cosas más bufadas en caso de que las necesites bueno hay que robar con Alicia Olivia bueno la la tormenta de esta arena no está mal puedes limpiar todo está bien sin tira Olivia ok teniendo en cuenta que tiene el mismo problema todo el rato de que le falta le faltaba muchísimo robo al menos mitica lo que te están haciendo aparte de ahorita ahora mismo conseguir evoluciones por algún lado ve tú aquí la futbolista es que la podría haber jugado tranquilamente si no le llega para poder jugar al coach si tuviera otra carta si tuviera dos cartas de coste 1 sí pero bueno aquí será doble tenista para meter doble buffo al mazo o Alicia buffo a esto y otra tenista sí si esta es una mesa muy salvaje sabes que tu rimal además no no está presentando que tiene las cartas adecuadas vale esto es Olivia para limpiar los dos dragones y tradear con una con una tenista aquí o Beto le interrobo o la partida se le va mira que ha ido muy bien de de presión pero ahora mismo que Beto no puede jugar nada no puede jugar nada de lo que tiene si está pensando en que se va a top de crear un entrenador si top de crear un entrenador es un semidiós y ha ganado la partida pero si no uff pues este el Dracel yo lo jugaría ahora mismo un Kiri Kiri Evo Dracel como lo ves sí volví hola esto es Kiri Evo Dracel como está diciendo Jory mucho robo deja te quedas te quedas en evoluciones pero para el entrenador pero es la mejor mesa que puedes hacer contra un enfrentamiento que estás viendo que no tiene lo que hace falta a tu rival viendo lo que le acaba de tocar ahora viendo lo que le acaba de tocar podría no hacerlo podría jugar a Alicia lo va a hacer lo va a hacer lo va a hacer si no me mata el Dracel gano igual esto ya es diferente con la sirena no pero esto es Dracel pero no es que haga Joe aunque no tenga Sebo ¿tenés miedo? bueno en el momento adecuado para auxiliar al Dracel la sirenita la sirenita yo creo que hubiera jugado el Joe el Joe directamente sí primero tenés dos y segundo pues ya hay ganar porque ahora probablemente no ganes mira Olivia es otro turno que le estás dando Olivia wow a Olivia le viene genial esto va a ser Olivia Alicia sí ya todo ya todo para adelante esta Alicia ya tiene que tener asalto de mejor lo ves sí yo creo que sí wow hay otra Alicia más en la mano tiene cuatro pepes restantes el problema es que no tiene nada que acompañarlas bueno ahí tiene se puede curar un poquito pone un bicho con mucha vida también puede tirar a un entrenador aunque no no tiene las estadísticas para que el entrenador tiene que llegar a 20 ¿no? 20 con lo que en la mesa ahora sí que llega ahora sí llegaría y lo matas y el otro tiene 11 y tiene su punto de evolución por lo tanto ya has ganado ya está ay Dios qué mano qué remontada literal bueno ahora va y le toca el coach y ha triunfado no eso no es el coach eso no es el coach no 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 eso no es juega todo bueno y ahora qué me vas a hacer bueno no te preocupes a ver esto esto suele pasar en este tipo de enfrentamientos no había leído eso en inglés kill my ass son geniales los los diálogos de de Galmi en todos los idiomas o incluso en el de Japón que dice no sé qué dice pero es como y Udon danoyó o algo así y por ese diálogo se hizo meme y ahora tiene una colaboración con uno que vende Udon yo vi en las transmisiones que hacían colaboración de Galmi y dije ¿qué tiene que ver? y después dije ¡ah! ¿verdad? a pesar de Galmi la original tenía ese diálogo ya hace años que salió sí claro y recién ahora sacaba y yo como ¡ah! ¿verdad? qué buenísimo no, sí Galmi ha dado mucho juego es como ese enemigo aférrimo de Filene que es lo que hacen los fans de Shadowverse las ponen juntas en una relación Yuri o sea les ha gustado muchísimo el diseño les ha gustado mucho el diálogo la personalidad y no me extrañaría de que como Filene la tenemos ahora mismo un Granblue Fantasy así que saltaisado esa Granblue Fantasy que a lo mejor vemos como salta Galmi a otros juegos también aquí ha preferido jugar el 1-1 en lugar de matarlo y tener ahí el otro en mesa bueno pues aquí te generas esto y puedes chocarlo si tiras la brujita para que te quede la brujita intacta y ha robado también con ella aunque no creo que vaya a hacer nada va a pegar la cara y ya está no es que no no gana nada tirando esa bruja bueno que lo pienso además en lugar de tirar eso que generó ahí en el amuleto podría haber tirado la de control mental y ya está ahí está y este pues aquí si que lo matas de gratis y a la cara sí es importante que el tuyo vaya pegando a la carita mientras el suyo está muero o haces eso también va a tradear directamente para que no pueda utilizar el hechizo él pues brujita brujita a ver que le toca es malo todo pues tiras dos de esos y ya está para generar stacks ahí como un enfermo es súper malo sí pero es que no tienen mejor cosa que hacer y tienenle bien la mano ahí es súper malo pero es lo que sí sí es cualquier cosa que le juegue Melin está muerta cualquier cosa que juegue Melin está muerta mira ahí ha robado un montón uy un golem perfecto pues generas ahí eso perfecto y a ver si Betu con el hechizo este para poder robar se recupera otro más otro Levi bueno tiene dos Levi eso ya es bastante y está 19 de vida el otro tiene tres Levi pues nada está increíble bueno pues ya sabemos el plan de Betu es te tiro un Levi luego te tiro otro y ya se farda te tiro otro básicamente aquí te comes a Pascale ¿no? o la tiras por robar que al fin y al cabo pero te queda sin la oportunidad de poder jugar a los Levi no es que no tirarla no porque puede que te sirva esa curación para no perderla para otro punto si quedas la absorberla no lo puedo llegar también no ya absorbió absorbió la de control mental para ponerla a ella no te haces nada como mucho la brujita y está rompiendo muy rápido Melin los amuletos sí va a muy buen ritmo guau guau mira con esto ya tiene un hechizo de daño a la cara y la mesa no está no está nada mal prácticamente estás obligando a que juegue algo fuerte como un golem o un Levi sí esto va a ser Levi no hay duda no lo va a hacer encantado además o sea Levi y la bola de fuego las dos cosas al mismo tiempo la bola de fuego o el coste 1 bueno el coste 1 no estaría mal porque te generas un amuleto que estás perdiendo ahora porque total la bola de fuego puede tirar 2 sin de turno realmente con 4 más 2 y aquí aquí sí que te puedes comer a Pascale yo creo que es bueno Pascale o el hechizo de coste 4 pero siempre está bien tenerlo no siempre está bien tenerlo porque está rompiendo muy rápido si por un casual le toca a una bruja podría llegar a hacer Levi más Dragón del Génesis veo bien que se coma Pascale porque él va a intentar ganar antes es primero que tiene que hacer eso aquí tiene que tirar el golem no le queda otra eso es menos daño limpia bien pero bueno sí pero ahora le va a caer un rayo orbital ahí que tiene 4 stacks en mesa le falta un punto le falta un punto de daño para ganar sí no pero esto es un Levi como una casa sí es que encima limpias le pega de 8 es más puedes hacer Levi y dejarte los stacks para el tercer Levi porque no te esperas un tercer Levi pero no tienes Evo el Levi recupera Evo es verdad es verdad entonces sí es lo mejor limpia y está o tiene miedo él de algo si 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 dejas de atrás a ver estamos a turno 6 o sea no puede lo que puede hacer es poner el muro que le inutiliza el daño de hechizos a ver puede hacerlo igual sí si no tiene problema con la esta fíjate no tiene problema con la esta ya está ya está no tiene el hechizo para mitigar a ver si tuviera el hechizo para mitigar entonces sí pero no lo tiene porque se come te come dos cartas triple Levi triple Levi a ver es como ganan estos el gameplay a ver en imperial es normalmente ganan con dos con dos en imperial es con dos artilleras en runicos con tres Levi's todo lo demás mea generadores ya está eso no te cura pascal es y te cura un poquito pero no no es suficiente para lo que necesitas vale la bruja para tratear es que también es mala suerte que se roba los tres sí sí que lo es es una putada es una putada bastante gorda y mira si fuera primero Melin hubiera cambiado la película que flipas porque el turno siendo el primero estiraría el golden S y se curaría el Tera la vida fuerte esto ahí está tercer Levi pues no vamos a tener mirror en el último partido porque el mirror estaba ahora runico contra runico wow el gameplay loco primer momento sin mirror primer momento sin mirror buen jueguito buen jueguito este me encanta bueno runico contra el lacónico ¿por quién votáis? normalmente rune si tiene levis si tiene levis hombre viendo el anterior si tiene levis me pone par de las yo votaría por runico pero hemos visto que las cosas pueden salir muy mal vale la mano de Betu es jugable y va primero yo me apito todo oh mira profe qué buenos son que se roban el profesor en el turno 1 siempre ala venga y se roba este bicho en turno 1 pues esto es excelente porque después juegas en el amuleto te la días y te ponen algo mira la sirena y la futbolista pues esto te metes a la tenista al mazo el problema es que tienes dos cartas que quieres meter al mazo pero metes a la tenista porque es inútil ahora mismo la otra aún pega de uno a ver viéndolo de otra parte la tenista por lo menos mete bufo y no te metes a otra ya pero perder el dragón es mucho perder ya pero si que haces Kiri en la vuelta vas a robar dos cartas más la del turno a ver mira tienes otra de robar tienes otra de robar ahí bueno mira te metes la futbolista ahora control mental estas jugadas son muy lentas esto le va a dar ventaja al runico porque el dragón está siendo el tonto ya no pensé que decías lenta del rune el tener que funcionar y no jugar bicho no en realidad si era lenta porque no jugabas bicho pero como te robaste el golem ahí tenés bicho es el mismo dodo que hubieras puesto pero si el dragón bueno es lo que tiene o salí muy rápido o salí muy lento oh has visto lo que acaba de pasar se ha metido la futbolista en el mazo y se ha robado la futbolista que acaba de meterse bueno no tiene tiene dos ya tiene tres no no tiene tres tiene solo dos te le metes una copia de la carta no la carta esa que mala suerte eso es horrible es horrible aquí tiras la bruja y el golem para seguir ganando la mesa total él no puede responderte claramente no puede responderte bruja golem tienes una mesa ultra poblada bueno sí sí golem tienes el otro en la mano el otro juego me refiero le estás haciendo mucho daño sin esforzarte es que no tiene nada jugable a ver Kirie con que joder encima no tiene nada nada de la mecánica de escuela pues tiras a la futbolista aunque sea para matar a la bruja si Kirie va a explotar ahora este turno es más ¿sabes qué hubiera sido lo mejor que podría haber hecho Betu? no jugar nada porque ahora mismo se puede habilitar un hueco antes no podía y tenía que jugar con lo que tenía en la mesa ahora se puede jugar un Levi esto es Levi esto es Levi del tirón bueno puede ser la partida Levi para luego te meter golem y ya está ¿por qué no tiras Levi Meli? tienes una fuse luego metes otra fuse esto es lo que no me gusta de mucha gente es como el otro está luchando por respirar y vos no voy a jugar voy a jugar lento porque matalo loco está muerto le va a ver el cuchillo y matalo parece que se deleita con el sufrimiento generalmente no puede curarse con una mierda si has visto que te ha jugado a una futbolista que no tiene estadísticas ahora mismo claramente no puede hacerte nada es que Levi y luego el golem era muy bueno es gracioso porque va a ganar igual pero no sé sí, sí, sí te entiendo igualmente se queda nueve y no se va a curar ningún punto de vida entonces exactamente volvemos a dragón perdiendo solo iteración número 85 pero otra vez ¿no? otra vez ¿cuántos van? ¿tres perdidas solo? no, más o menos creo que son tres yo creo que sí ya, saber cuántos fueron ayer y dirás el turno pasado ni llevé la cuenta lo peor es que ahora mismo Beto dragón es muy bueno dragón es muy bueno si alguien no le saquen más cartas por favor ahora como se ve la flaqueza dicen bueno le metemos otra carta a más le metemos otra carta a ver a más al coach que cueste uno y ya está está haciendo Miss Lethal acaba de hacer Miss Lethal por ejemplo por ejemplo o a lo mejor jugó nueve golem a saber me le importa ¿qué pasa? ¿te cobran un DLC por jugar al Levi o cómo? sí ¿en qué ha sido otro turno que no creo jugar al Levi? está haciendo el No Levi Challenge ok está bien que esté roto pero no la puedes jugar igual nadie te va a decir nada al contrario si no lo juegas la gente te va a decir algo sí, sí ¿por qué no ha jugado al Levi? sí, ¿por qué no se dio cuenta? ¿por qué no lo jugó el periodo anterior? pero total es un des... te puedo decir que puede pasar que es que normalmente vos contás con que se va a curar y después no miras lo que pasa en realidad eso es lo que suele pasar pero lo puedo revisar la vida eso es lo que tiene más sentido eso es lo que puede pasar ahora revisar la vida embecil revisalo de nuevo no corras tanto eso es lo que ocurrió pero no significa que es una justificación las matemáticas en este caso son muy sencillas es tu bicho hace 9 de daño él tiene 9 de vida no sé llámame loco las matemáticas no atienden a cuando estás jugando esto él sabe que 9 es igual a 9 lo que no sabe es que puedes jugar Levi en lo típico pasa algunas veces cuando estás jugando un mazo muy alto y tiene detalle en turno 4 en turno 5 y no te das ni cuenta y los mises son muy típicos ¿cómo puedo matar tan rápido? pues ahora va a ser tenista de coral se va a curar de 3 y vamos a ver si Melin este turno lo hace juega esta vez Levi ha tenido 2 turnos a ver si a este le gusta ya te gusta ya con 7 de vida pero es que supongo que Beto va a pensar que se la tope hombre es que si no te lo hubieras jugado todos turnos antes claro obvio el no Levi challenge no vamos ahora si ay dios maravilloso ay dios que estrés que estrés de personas además seguramente esta va a ¿por qué no he jugado a un Levi el turno anterior? no no si yo no le estoy viendo preocupado a Melin yo no estoy viendole preocupada la cara es como de no no esto no es póker no te están viendo la cara ahora mismo o sea tu rival no nosotros sí tu rival no sí nosotros sí no sé a ver está diciendo alguien en el chat algo de esto porque no 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 están diciendo nadie de esto ayer es que cuando se confundieron con lo de las cámaras hubo unos que sí que lo pusieron ahí pero no sé pero son dos turnos enteros con un Levi en la mano diciendo por favor señor soy un hombre mayor no puedo salir yo de la mano solo tienes que jugarme si no te doy con el callado y me sacas tienes la victoria ahí en tus manos haz algo ay por favor pues la Crimson te la da siempre no sé es si la Crimson es en siempre pega 4 siempre siempre te da la Crimson ya no sé si era con Evo no me acuerdo no fue Burial no no te la da te la da sin nada la da siempre y lo único condicional es el Evo Burial 2 exactamente exactamente y 6 más 3 es 9 ¿verdad? sí según tengo entendido según tengo entendido sí suele ser si no han cambiado las matemáticas hoy 4 más 1 es 5 ¿verdad? sí sí también sigue siendo igual y tenía 5 pp exactamente ok te imaginas de que ahora se enfrentan a Utilazu y le gana perdón me faltó me faltó una y tenía el Evo en mano ¿verdad? se cumplieron todas las condiciones que no tiene sentido ver cómo tiene todos los números disponibles y dice golem avanza golem tan verde tan verde de hecho ni en verde estaba en amarillo divino el amarillo gana amarillo gana tío es una cosa que se aprende con estos juegos de cartas si está en amarillo se juega exacto ¿para qué va a jugar una carta en verde si tiene una amarilla? ¿estamos locos? exacto sí el tema es amarillo en la mano verde en la mesa ay dios qué estrés de persona pues es como las bananas ¿cuál agarra vos? ¿la verde o la amarilla? amarilla ¿no? siempre siempre no la marrón con pititas dirán algunos no pero esta 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 es la peor esta ha sido la peor jugada del torneo con diferencia o sea yo siempre voy a decir que la peor lo peor que puedes hacer es hacer mis letras siempre porque es literalmente poder ganar y no hacerlo sí es lo peor no hay otra cosa la otra pues bueno tuviste un error de concepto no sé hiciste mal la jugada a largo plazo tradeaste mal no sé pero eso no te hace perder instantáneo a veces sí pero no necesariamente hacer mis letales es no ganar es no ganar un turno y puedes perder el siguiente por definición es no ganar y que es exponencial porque cada turno cada turno que avanza tu rival tiene más posibilidades de jugar más cosas o sea aunque esté atrancado en el pozo ahora de repente te juega una alicia y remonta las cosas o sea quién sabe lo que puede hacer si podías jugar dos sirenas qué hacemos dos corales qué hacemos no es que imagínate fuera del rango de Levi y pasa por dos sirenas por dos corales no puedes no esto ha sido estresantemente malo o sea incluso aunque te hubiera jugado las sirenas pequeñas estarían suficientemente bufadas como para ser un problema y te cura lo mismo que la del coral no sé esto hay muchos problemas en esa cabeza a ver cómo se enfrenta a la final ahora mismo que viendo lo visto Nautilasu va a ganar viendo lo visto Nautilasu va a ganar siempre confía también decíamos que iba a ganar Beto ¿no? Diosab sí y no no todo el mundo decía que tenía miedo de jugar contra el Sab también además bueno aquí tenemos los mazos de la final mínimo aquí tenemos los mazos de la final no entiendo lo que hablas bueno a veces me toco cartas tachas guardate cuando me te amas a Mune a veces me toco cartas tachas sirve es un juego de raros de sirve como ahora estoy en mi arco de jugar de rarito ahí está es cuando da más miedo es imprevisible que juegas Imperial Control Dimensional Control Uneriel y Bagachillo el más normal y el más agachillo yo me puse a jugar Stal Dragon Uneriel y Bagachillo ahí está madre mía eso era lo único que estuve jugando por lo menos son diferentes de concepto a todo lo que hay soy único y original por lo tanto soy superior a ustedes así funcionan los que puedan decir originales sí y ya si fueras de creación propia que solo juegas tú en el servidor en teoría el Uneriel me enorme yo Highlander volteo con lo primero que te toque ahí perdido en el mazo y llevas dos copias de una carta porque sabes que te vas a robar la segunda copia al principio y vas a tener el mazo de volteo igualmente preparado bromas aparte lo de crearse su propio deck yo en teoría siempre me lo creo en mis decks si pulsas un botón miro lo que hay y me lo armo yo no agarro código aunque la única forma de armarse el deck es probar el código si es la única después si no lo hago yo no agarro que está jugando tal y lo armo en verdad lo de coger el código básicamente es para ahorrarte tiempo y montarlo tú personalmente y después vamos modificando las cosas siempre siempre me lo armo yo no uso código nunca nunca armo el deck automático siempre lo armo yo carta a carta yo ni sabe cuando tengo que armar el tema de las tier lists la armo carta a carta los deck cash 9-10 te da una perspectiva completa de todo lo que hay disponible eso es cierto porque hay veces de que descartas descartas cartas porque no las has visto durante dos expansiones o tres expansiones y después dices oh que esta carta existe en rotación ahora mismo y la puedes vender ahí de decks o experimentar y a ver cómo reacciona hombre además ahí mira muchas listas y eso se nota no, sí hace falta mirar muchas hasta yo que le puedo dedicar poco tiempo miro bastantes listas de cómo quedan en el tema de la raga y cómo cómo quedan en otros sitios y mirar aquí está el mazo más o menos mira aquí está el mazo este de clerical que es el el mazo donde tenemos dos tanzanites el amuleto es el coste 2 que lo que hace es lo transforma lo juega por cuatro y así tiene una posibilidad de matar también a otros bichos porque con la tercera curación matas a un bicho automático y también hace otras cositas por el camino entonces es una adición que ha tenido ahora para volver a ponerlo arriba el mazo este y no está mal no está mal yo lo he probado un poquito un poco lo que busca tener un turno de turno 4 siendo primero sí y contra ciertos enfrentamientos te ayuda también porque está bien tener ahí una forma extra de matar a gente que no puedes matar por efectos o cosas por el estilo por efectos de daños de habilidades en área o que no quieres gastar el ataque en ese bicho de mierda y la carta de coste 8 básicamente por ahora Nautilasus solo la ha jugado una vez y ha sido por atajo para limpiar una mesa de imperial pero no no sé si fue de imperial o de vampírico pero que habían tres bichos en la mesa impulsó eso y mató a dos de ellos pero está muy bien para si tienes todas las evoluciones hechas con éter puedes hacer en turno 8 éter, éter, él y vas a ganar la partida da igual como se lo monta basado en la partida lo ideal es en turno 7 jugarte una juana y tener dos éter en la mano y ya está entonces esa juana al evolucionar consigues todas las evoluciones que necesitas para las éter que tienes y ya el siguiente turno es éter, éter, eso y adiós muy buenas porque además no solo es que el bicho este pegue el daño es que por cada vez que se activa te cura sí, la juana sí, sí por cada vez que la juana revienta sí, sí, sí no sé cuánto pegará la juana más de 20 si se activa todo pegas de 20 con ellas pero es que él también está haciendo daño a la cara porque difícil es de que de que tenga toda la mesa que la pare el bicho ese y aún le sobreviva algo para sobrevivir a todo el daño que es las evoluciones de de las juanas más él o sea hay mucho lo que pasa es que primero se activa la habilidad de él y después las evoluciones de juana porque lo sube su preludio y juana es una reacción a que el bicho entra entonces es otro proceso distinto del juego si fuera al revés ya directamente sería imposible imposible sobrevivir a eso lo único el mazo este vampírico que te juega vampírico evoluciones con dos con dos vampiros de estos gemelos y este mazo imperial a ver cuándo se va porque está hasta en la sopa y ya hay pocos que improvisar en este mazo la verdad lo único Miguel ha descendido hasta una copia porque no hace falta más o sea llevaba dos pero todo lo demás ya está ya está aquí todo pensado puedes quitar una opulent y poner un segundo Miguel es lo único que puedes hacer ahí y en este pues depende lo que quieras la cantidad que quieras tener de mí de los en el mazo porque todo lo demás son cartas excesivamente necesarias en esto no puedes prescindir de ninguna se ven las copias básicamente a ver aquí hay ciertas cartas que sí puedes pensar de que no quieres muchas copias por ejemplo la pascale pascale es para robar y curarte o comer porque pocas pocas veces vas a poder aplicar la mesa si lo aplicas pues mira es para ponerle una mesa al rival y que tenga que gastar recursos ahí si es que no te va a matar inmediatamente pero como estamos hablando ya de turnos donde te pueden matar entonces no sueles pensar en ella como bufadora piensas en ella como curandera y que te roba cartas la única cosa buena es el tema de si te juegas a través de Mídelo Mídelo de coste 7 te juegas a pascale y ya la mesa es infinitamente gigante pero que eso lo vimos en el torneo que era con Mídelo se robó el gole de 5 el gole de 7 y una pascale y es de pues gigantes gigantes para toda la familia que ahí lo lo que puede fallarte son los espacios en la mesa no otra cosa literalmente y aquí en el mazo este dracónico hemos visto a lo largo del torneo gente que no llevaba la arena y que llevaba tres copias de coste 6 a mi personalmente me gusta la arena porque te permite limpiar mesas voluminosas el otro está muy bien porque siempre le vas a sacar partido la arena puede que a lo mejor no puedas empezar el turno con ella porque tiene el aumento 3 está muy cerca del coste 1 pero y el otro siempre cuesta 1 el hacer 2 puntos de daño o algo entonces eso ya es más personal cuántas copias quieres tener del de coste 6 a cambio de tener alguna arena yo personalmente me gusta tener varias arenas dos arenas y dos de coste 6 pero ya es algo muy muy que es de persona a persona y incluso yo ni dracel en bufo no dracel también había gente que no lo llevaba lo que sí que se ha visto es de que las asukas aquí se han aplicado ya en este mazo porque la peor cosa que te puede pasar en este mazo es no tener mano eso claramente es lo peor eso sí que es verdad sí que es verdad con menos de 3 cartas ya estás tiritando Kiriasuka el motor de robo que tenemos ahora está muy bien y la bailarina el pack y bailar sí un paquete de voz bailarina Alicia y entonces ya complementa lo que le faltaba mucho al mazo que es el robo fíjate lo mal que lo ha pasado que lo pasó Betu cuando se quedó sin robo fatal mal si estuvo tiritando todo el rato y porque y porque su rival no quiere matarle que si no y si se hubiera robado las cartas adecuadas incluso podría haber remontado que es lo peor de todo a ver ¿ya empieza? sí a ver sabiendo que Nautilazu tiene clerical para enfrentamiento con clerical deberías guardarte algo que tenga burst de letal entonces sería imperial contra clerical ese es el mejor enfrentamiento para meling así que posiblemente meling abra con imperial y Nautilazu evite empezar con clerical a mí se abre siempre de word a ver si ahora lo que tengas un claro forma de ganar de word que para mí no hay así que yo abriría siempre de word pues Nautilazu está abriendo de runico a ver qué estrategia tiene en su cabeza lo que está claro es que yo por ejemplo sabía de que con clerical no iba a abrir porque no quiere enfrentarse a imperial con clerical el clerical puede ganar a los otros dos pero imperial no no debería de hecho mira yo siendo meling hubiera abierto de runes porque das por hecho que el otro no va a abrir de haven y runes tiene problemas contra haven entonces yo hubiera abierto de runes intentando ganarle a lo que me saque enfrente vale Nauti empiece con runes no lo entiendo uff qué robo más malo por favor uff se robó da 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 grima a ver estos pingüinos sin duda y puedes ir a la cara es un problema de de Nautilazu el tradeo no tuyo mmm la pones simplemente por jugarla vale la scout y aquí se empezará a jugar daguitas dagavota vale no queda mal es un doble robo que es lo que mejor puedes sacar ahora de este bicho y te quitas en medio al bicho con las estadísticas de él y ahora tú tradeas y tiras el hechizo de coste 1 para robar varias cartas y a ver que te toca ahí está matas a pingüino y una bruja tiras bruja a golem sí o bruja en el otro 1-1 por un tema de generarte más por generarte más y regresar sí a ver con bruja golem el golem es un más 1-1 en mesa sí pero al menos a largo plazo va a ser doble 1 imagino bueno también puede hacer esto esto bruja era mejor no quiero gastar la bruja no sé por qué o sea estaba activa si no me equivoco sí estaba activa ah no no está activa porque tiene que tener el combatiente a la derecha ¿verdad? pero tenía el combatiente antes de jugarlo no no está brillando ahora puede ser eso también que se haya equivocado es en en la carta del top de con la carta que tenés más lejos no me acuerdo en cuál era en la del más lejos en la de más a la en ese caso derecha es un hechizo y no jugó hechizo sí entonces no estaba activa no sé por qué estaba en amarillo es verdad yo la vi en amarillo yo también la vi en amarillo jugó jugó un tesoro ¿eh? tesoro en cualquier caso claro sí en cualquier caso no entiendo por qué no la juega si está activa ¿salen de par en par las cartas o qué onda? quizás considera que puede activar la bruja muy rápido y que la necesita porque tiene doble génesis a ver si piensa que la puede cargar muy rápido entonces sí que tiene sentido teniendo en cuenta que ya jugó un hechizo de uno que tenía otro generado sí ahora irá con la del telescopio que te proporciona robo y te proporciona también ritos en mesa y a ver con qué sale con eso ok el hechizo ese del génesis por coste 4 así a pelo que es lo que hacía porque como siempre siempre se jugaba con el otro baja golems creo no sé todo lo de ritos cuando no está activo baja golems así que supongo que pondrán un rito una esencia del planeta y le pondrán un golem vale gaga mira ya tiene el vínculo para jugar a la que night también no no perfide jugar a la que night ok te queda un 5-5 muy rico en la mesa así le estás diciendo al rival juega ese golem que sé que tienes pero no lo puede jugar porque no no tiene esencia tiene que tener esencia de tierra este turno mira lo que ha venido ahí perfecto para finalizar el turno aquí tiras el telescopio perfecto ahora se la juega si te va a meter otro golem vamos que la brujita ya está evolucionada ah vale eso tiene más sentido entonces aquí tradeas con ella y le y puedes tirar otro el de la izquierda del todo ese que también hace daño puedes jugar algo de uno ahí está pero bueno vale esto es mejor para tener lo que necesitas para el Levi todavía tiene cargado todo menos el del Genesis o si no el del Genesis también si claro si llega a los 7 tiene todo cargado el que también tiene todo cargado es Melin porque no tiene Rogers jugado que si no es un problema es un problema pero si eso mismo no tiene Rogers pero la presión es bastante alta igualmente y no se puede curar ahora mismo un optilazo de hecho yo iría con otra bandera sin más si porque si te juegan ahora el hechizo de quien utiliza las banderas tienes que prevenirlo ahí tiene Rogers y Rogers con las dudas eso está bueno pero está bien vale aquí es Bruja Bruja Pascale esto es Bruja Pascale y a ver qué haces con eso ah bueno el astróloga esta también está bien hace el astróloga te utiliza el daño a través de la mesa Pascale recuperas PP y a ver qué es y ahora por cuatro ¿qué quieres hacer? por cuatro primero comes o no ay no 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 puede no no podía ahora sí que comes puede meter el golem para curarte un golem 2-2 sí no el golem este el de curaciones era evolucionas a quien sea te la deas te sobreviven y tienes una mesa relaciente fuerte entonces viene suficiente si no a lo que tiene en manos sabiendo que no tiene Roger sí porque piensa que tiene ahora mismo inutilizado bueno reduce el daño de una barba 2 es verdad encima de eso bárbaro no entonces sobrevivir siempre sí a ver tenés miedo de doble tidal pero viste una es complicado que tenga 2 yo que sé sabes que una de esas cartas que tiene en la mano es Miguel sabes que tiene Miguel en la mano si limpias todo lo que puedas o sea que tiene Miguel y una daga también puedes jugar una barbados porque puede presumirle a barbaros a ver puedes jugar barbados y Miguel para limpiar la mesa y pegar la gana puede hacer una y luego otra claro realmente sí tú puedes limpiar esa mesa ahora mismo con esa barbados ahora tiras para tener el asalto le pegas de 5 aunque sea mata el Miguel y una bandera y ya está ah bueno con eso si haces la ah bueno sí si haces la daga puedes tirar rogers en forma de combatiente ah claro yo hubiera preferido hacer la daga sigue para fusionar con barbaros y sigue también con Tidal no pero lo tendría de todas formas porque el combatiente que te pone rogers también te da unas botas pero ahora tienes más ahora tienes más con Tidal es más daño igualmente en cualquier caso quedas en el mismo punto usa el Miguel encima es más caro a ver un problema que tiene Nautilazo ahora muy grave es el hecho de que todo lo que quisieras robarte está en tu mano los dos hechizos del dragón del génesis todo está en tu mano ahora mismo vale va a jugar esto te recuperas pps porque rompe y otra vez utilizas el daño de barbados y si tiras este golem bueno no si lo tiras no te curas tiene 3 stacks justo si te curas tiene 3 tiene 3 no pero si tiras el golem no porque quemarías uno tienes que tener 3 stacks para que se cure si si pero lo que decía si estabas seleccionando el golem que tiene en la mano para jugarlo por coste uno si lo jugaba rompía uno y no se curaba por eso tiene que tener 3 para curarte si yo pensé que te curaba siempre la carta mala por lo menos te cure siempre a ver por 2 por 2 se está poniendo 3 stacks del tirón en la mesa eso es importante saber pensé que se curaba todo el rato yo también lo pensaba en mi mente dice mejor la carta se rompe uno de los stacks te cura siempre y cuando tengas 3 antes de romperse cuando te quedas como mínimo con 2 pues el turno que viene para nautilar su pinta excelente ahora mismo ahora transicionas con con errores para tenerlo ahí no si el tema es que no tiene puntos de evolución ahora mismo meling tendría que primero jugar a este y no puede jugar a este junto con rogers porque no le da a los pps bueno si en este orden si pero no tiene impacto inmediato ok porque no lo evolucionarías ahí bueno da igual a ver tiene 2 dragones en el genesis en la mano esto sería a ver contemos 9 más 7 16 y 2 18 falta daño 2 de daño cada uno es 7 tiene para comerse todo tiene 5 cartas diferentes tiene 1 2 3 tiene 4 si tiene 4 aparte que te robarías con eso que te robarías con ese lo mejor para robarte serían los wards pero si te los roban no los puedes jugar va a ser esto golem imagino yo creo que va a ser no, no puede aquí está Levi entonces ah, sabe que perdió si esto lo único que podía esperar era robarse una Pascale con una Pascale se cubraría un poquito y tal pero ya está la mesa es ultrapoderosa pero tiene sus límites normalmente tenía que haber tirado haberse tirado con mi dedo no sé que es lo que decía que tenía toda la mano si que cura Nipper, mira se rompe se cura siempre me ha engañado tenía entendido que no tenía entendido que no entonces no lo digas tan seguro no, es que tenía tenía entendido eso a ver aquí estoy leyendo que buena primera intervención en el chat se quedó con nosotros no te lo leo ni claro ah, pues mira Hendrickson fansub aquí en el chat que era su primera intervención pensaba lo mismo que yo tendría que tengo que releer la carta porque estaba bastante convencido de que era así ¿es de esta expansión el golem o es del anterior? es dos o más dos o más no es con tres vale, vale vale o sea que sí tiene la condición pero era menor de la que sí o sea te puede curar dos veces el mismo golem porque cuando entra te pone tres y después dos o más vale sabía que tenía alguna condición pero me confundí en el número de stacks vale vale Melin ese te lo hace el fuera bien, correcto y Nautilasu todo lo que tienes es bueno vale esa te la puedes quitar sí uy le ha salido bastante rentable eso te lo quedas te lo quitas digo eso te lo quedas es una forma de generar bastante bastante bien sí perdiendo mano perdiendo primero bueno ahora con la con la del telescopio sustituye arregla bastante porque tiene esta para robar tiene la del telescopio y mira y con el brujete ese puede robar incluso más sí el siguiente turno puede tirar el mago ese el mago mago comiendo dos cosas y lo juegas es un 3-3 roba un montón mira te comes la que acaba de entrar y el telescopio si quieres o así si te toca ese golem ese golem no te lo comes pues juegas esta y el golem yo diría que sí lo malo es que está perdiendo bastante mano en el proceso y no está avanzando de verdad pueden meter el de la nieve aunque no te cure simplemente por un número de stats y por ir rompiendo dices me gusta es que contra el dracónico contra el dracónico viene bien usarlo en el momento apropiado también hay otra opción que es te juegas a la que en formato de amuleto cuando desaparece robas carta y después tira el golem encima bueno el hechizo este tampoco está a ver es un 3-3 no debería poder matarlo tu rival sin comprometer recursos vale esto es dión más sirena y la sirena sale muy rentable ahora y el dión te rampea ya que con 3 rampea es una estupidez el combatiente limpias no está mal limpia ponme la guardia a ver esto bien mucho golem lo que decía yo antes para poder robar con ella tiene 7 stacks en mesa nada mal y un golem pues porque salen gratis y vas a necesitarlos para limpiar las mesas de dragón y tiene Kirie y una bailarina y una y una surfera o sea uff vale esto es surfera Kirie y bailarina también puedes tirar dión primero va a meter el hechizo en vez de si tiras el hechizo primero tiraría la surfera porque ella roba una en lugar de robar dos pero supongo que va a meter el hechizo y va a meter Kirie creo o hace surfera y pasa el hechizo no mete a dión mira lo que le ha salido ahí esto es tenista del tirón va coach y tenista nada mal el turno no no este turno es una bestialidad es que le está partiendo la cara que no veas si además el siguiente turno fíjate el entrenador ahora mismo tiene 10 de culo es una bestialidad es muy fácil coordinarlo con cualquier cosa y la gracia que arroba a Levi te va a pegar de 10 si probablemente igual lo ibas a hacer así que tampoco te punicia tanto pero además el otro bueno ya no hay problema no no porque no creo que la bruja esté activa no aquí tiras de golem evolucionas evolucionas al golem grande limpias toda la mesa más sencillo ah claro porque es el área ahora y estás rompiendo mucho que eso de cara a la bruja no viene mal te curas a 4 molesta porque al final el evo no es el buff no tiene tanto impacto directo sino es gastando daño en caso de las tenistas o las a las futbolistas o sea hasta una futbolista para traer es menos daño que te come la cara entonces ok no aquí va a tener que tirar al espíritu del coral que menos mal que le ha salido si no no podría haber no podría matar al al 2 al 2 al 2 limpia toda la mesa aquí va hola venga otra tenista pues esto es tenista del tirón tenista del tirón que encima sobrevive que burrada si a ver pegar al 4 la cara está muy bien si si supongo que está pensando eso no y que las estadísticas en mesa son un problema ¿por qué traerías a Kiria contra ese para que sufra más daño tu tenista? a ver que no tienen problemas ahora porque tiene una futbolista que entra con un modo de culo pero esto es otra vez el golem pero está muerto si haces el golem estás muerto porque ahora mismo tiene tiene 15 daño en la mano ya está no le da los PP va a ser coach de la sirena y la futbolista tiene 7 pero con coach futbolista futbolista coach el coach de 19 tiene uno que tiene 11 el de 11 ya está exacto bueno a ver espera que es Meli a lo mejor es verdad es verdad es verdad si lo ve estadísticas justas si en Nautilasu estadísticas justas justo tío si justo es lo que hay no te filtres Nautilasu que aún te quedan muchas partidas y te gana que aún tienes que volver a ganarte otra vez es verdad que se que viene de luz es verdad tienen que echar otro aún va a ser cierto esto de que Meli puede ganar el torneo después de Miss Lethal y de jugar cuestionablemente y por qué en la ronda anterior pero ya está se puede ganar un torneo haciendo Miss Lethal por supuesto hombre la duda ofende madre mía que mando más horrible el problema es que ahora mismo Nautilasu tienen que ganar tres partidas contra Runico que Runico te puede reventar igual tiene al Riz tiene reset no no es lo que estamos diciendo de que si te gana Melin tiene que volver a ganarte otra vez ya te tiene que caer y relear 80 veces vale metes un bicho fuerte en la mesa robas otra carta además que Run es más difícil que Brické porque Run necesita robar dos Levi y en tres partidas en alguna te roba dos Levi en alguna se lo robará sí sí entonces y esta partida no va mal no sí por eso creo que Nautilasu ha empezado con Runico directamente y dice pues empezamos con el Mirror y que pase lo que tenga que pasar sí luego llevamos a la otra mira el golem en lugar de matar a esa quiere cargar ese golem cuanto antes y teniendo dos brujas en la mano tampoco viene mal hacer eso tiene muchos golem si tiene que empezar a cargarlos también es más sería una opción bastante buena el hacer doble golem en este turno ahí está el golem otro golem y para adelante para adelante ahí sin miedo sin miedo al éxito a ver podía haber hecho otra cosa que era hacer solo un golem y tirar el el muñeco de nieve porque ya está diciendo de vida no vas a limpiar la mesa del rival te vas a hacer daño pero aún así esto es esto es una jugada bastante potente también puede hacer el turno que viene muñeco de nieve golem golem otra vez y esos golem ya pegarían una burrada de cara al turno a turno 5 qué pena bueno podría comerse algo y jugar otro golem ahí está muñeco de nieve te comes a Pascale y ahora golem golem y te sigues curando venga tira el otro golem que te sigues curando colega no ¿por qué? quiere quedarse con dos ahora no sé ah por el levy sí por el levy si no si no le he presentado una mesa que tenga podía comer igual podía comer igual no hay nada en la mano que quieras comerte que te va a comer otro golem claro que te va a comer luego no madre qué burrada pues aquí entra el levy pero increíblemente bien te comes a dar el control mental que es para lo que sirve es un estaco extra que te vas a comer eso supongo ¿no? tira el golem eso que acaba de entrar en lugar del levy tiras el golem ahora oye que luego tiene el amiguito si está muy mal a ver está 15 de vida ya está entrando en la franja de peligro además sabe que tiene otro golem ahora mismo sabe que la hostia que viene después es más gorda que esta control de mental se viene el golem del otro lado al menos se va a curar un poquito Nautilasu en el proceso a ver la brujita supongo que la quieres para robar 17-14 ala venga top deck a levy tiene doble levy además que no tiene ahora mismo tiene que comer algo mi idea va a ser levy y suerte si si realmente y suerte roba un emoleto el siguiente turno o te comes el golem o haces golem sin más no va a ser golem a ver puede hacer dos cosas puede comerse ahora mismo al midelo y el porque solo te comerías uno como quieras es tu partida va a ser golem es que pega mucho no no si pero hacer la mega mesa de golems inutiliza completamente el daño que te puede hacer Nautilasu el siguiente turno y como ganas ganar ya para otro día o como vale esto lo tiene que limpiar igual y aquí Nautilasu no puedo hacer el hechizo de coste 6 porque el 7-7 quedaría vivo y aquí tiene que tirar levy tiene que tirar levy ahí está levy limpia se muere el golem instantáneo limpias toda la mesa 2-2 puede jugar el multi elemental puede jugar la la spell si quiere maybe mira y si no le mata este turno Nautilasu puede regenerar la partida otra vez entera puede tener el golem eso es suficiente ¿no? de hecho suficiente justo vamos justo de hecho sí que asco esto le sirve para fusionar hace levy hace génesis me cago en este juego de mierda qué suerte tiene qué suerte tiene ahora sí ves el Lethaled se lo ha todequeado ahora sí lo ha visto fíjate que esto era un poquillo meo no era una carta y lo ha visto 3-0 desde el loser bracket habiendo jugado como ha jugado Nautilasu despierta por favor hazle lo mismo que hiciste a Betu que no te deje de ganar por puro culo boludo que no se puede jugar 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 me había dicho Sakura que el Meli estaba ganando de pura suerte y yo le dije bueno tampoco te pase ya sabes cómo es pero no, no hermano ¿qué es esto? pues espérate que le a veces 3-0 es jugable o sea le hizo lo mismo no se puede jugar boludo bueno o sea todas las partidas que ha jugado eran así lo raro es que ganara una ronda con la mala suerte que tuvo pero lo de Meli está siendo apoteoso es de con Miss Lethal y sigues ganando y sigues ganando y la has hecho un 3-0 de Nautilasu y ahora él la repesca y que Nautilasu no tocó su mazo de Clerical que es la característica que tiene él ahí en base el de Clerical el de Clerical podría haber matado el de Runico pero está convencido que tiene que pasar Runes primero no sé yo tampoco la verdad estoy muy de acuerdo pero bueno es raro que partan en un reset del mismo de es raro no y el propio Meli con el tema de Imperial sabiendo de que no le va a jugar Clerical Meli puede improvisar con otro mazo sin problemas el que no puede hacer los Nautilasu que tiene un mazo con el que no deberías abrir es que le toca en el turno 1 siempre la que te genera las puñeceras vagas es un crack va a tener que robar un poquito con los de coste 1 para que parezca que es más difícil y lo roba bueno 7 turnos puede comerse a la Pascale y jugar al Milio vale esto tradeas te da la daga vuelves a robar que estupidez esta jugada siempre la tiene Meli siempre siempre tienes a la Kinecta en mesa y después te toca la otra y limpias todo encima sin perderla ella porque sabe jugar el juego que no el juego va de esto ¿no va de esto el juego? de robar KMR está llorando en su trono o sea aquí tienes el muñeco de nieve te pones entera de vida robas KMR no llora tío ríe dientes dientes eso es lo que hace algún emote que sea KMR llorando no hay uno riéndose exacto exactamente KMR llorando es una herejía eso no existe sin su visión la única vez que lloró fue cuando cuando clasificaba al World Grand Prix que estaba llorando diciendo que cancel por cierto con todo el esfuerzo que ha dedicado Melin a robar y no le ha tocado el Rogers por fin no te jodes no lo digas tan rápido que le queda un toque sí cállate no lo agafes anula Mufa no autorizo no autorizo Rogers no autorizo aquí te comes al Midelo ¿no? a ver supongo lo demás puede tener utilidad al Midelo no sí Pascal siempre puede servir para robar y curarte a ver dos goles no creo que vais a poder jugar eso también es cierto eso puede ser yo supongo no el Midelo tampoco entonces el Midelo se lo puede guardar porque si acaso si toca la de control mental te la comes con Midelo y después lo que toque te la puedes comer con el hechizo es un doble no autorizo no autorizo no autorizo tiene el hechizo de uno no autorizo no autorizo no autorizo no no otra cosa otra cosa otra firme ahí va no no ahí está no autoricé que parió todo todo y sin autorizar como era la frase del cielo de los anillos cuando se encuentran con Feoden no tienes autoridad aquí en realidad me tiene mi counter así que no normal que no funcione y aquí tiras daga porque ya tienes a Rogers entonces vas a activarlo tiras daga chocas y ya está ya has hecho dos tesoros este turno tienes ocho tienes ocho cartas en mano bien 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 se ha dado cuenta de que tiene otro que genere tesoros bien está empezando a jugar con cabeza Merin eso es un peligro si sumas si sumas a un tío con una suerte increíble a que está jugando bien ya apague vámonos aquí te comes a mí de lo limpia sí pero primero te comes a mí de lo come come perdón es más lo que puedo hacer ahora es con Pascale primero generas un un amuleto más en la mesa y con Pascale rompes todo para curarte y robar cartas y la usas a ella para el trade a no ser que te toco la brujita que te sería la leche no te ha tocado tienes que generar esto lo matas a él que no está mal y puedes tirar la bola de fuego a la cabeza realmente sí voy rascando todo el daño que puedes rascar que ahora mismo por PP estás jorobado no tienes a la bruja para recuperarlos tírala tíralo a la cabeza a la cabecita no a la mesa sin miedo a la mesa con miedo pues Melin Melin no tiene miedo pero es que sabes que tiene una barbato ese tesoro siempre le puede sacar la utilidad o mira aquí te quitas a la a la Sikker of Love wow ya tiene activado lo de las banderas con los dorados también ay dios ay dios ay por favor ahora puedes curarte vida si quieres este turno con el sacar tontitas con el otro sí es que es lo que lo que deberías hacer te puedes curar entero sí es lo que vas a hacer y encima vas generando juega el hechizo si no te vas a curar bueno estás generando la mayor cantidad de banderas también es una buena jugada no necesitas más vínculos en la mesa ni necesitas más no necesitas nada más ahora mismo una bandera por cero ¿sabes? eso con barba dos de siete ya ya ganas ella pega de cinco aunque si te juegan a la otra que reduce el daño son cinco de ellas seis, siete, ocho nueve diez, once doce trece aún le faltaría daño a Melin o le toca una artillera ¿eh? yo preguntar qué tal mal iba no me decía preguntar ¿qué tal mal van? pues no van mal esa es la respuesta vale aquí tiene que jugar el tema de los los tres golems sobre la mesa ¿no? ni siquiera te vas a proteger de las banderas vale vale yo creo que si lo juega ahora es perder realmente o sea si te puede matar al siete aplaudile ah sí eso es lo que pienso al siete veinte complicado o sea si te los hace eso aplaudile a ver por parte de Nautilazo el salto al turno y te mata al siguiente es lo mismo a ver por parte de Nautilazo está bien esto que ha hecho porque le deja 13 de vida el problema es con 15 de vida ahora mismo no hay forma posible de que le mates seguramente el turno que viene lo utilizará para tirar el megagol en este el 7-10 y mitigar todo el daño que le pueda hacer este turno Melin tiene sufrimiento bandera para reventarle sí tiene tres banderas y no ha puesto mitigador no ha puesto limitador de daño sobre la mesa le ha respondido con la misma jugada que en la ronda anterior si te fijas wow 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 exactamente la misma jugada copy y pega madre mía es intratable Melin es que es muy es muy preocupante cuando alguien con suerte juega bien a ver ahora ya puedes sacar tu clerical y dale con runico Nautilasu no estás ahora mismo sacando ese runico adelante que pasa que quieres terminar ganando con él o perder vale la mano de Melin es vale Kiriet fuera vale y te toca una bailarina vale sirena y otra cosa por parte de Nautilasu la mano es bastante mejor tiene turno uno tiene turno dos tiene golem pinta bastante mejor si una arena que solo tiene una copia de esta en todo el mazo pues lo ignora si vas a cara si el que quiere matarlo es Nautilasu le estás generando uno en la mesa habiendo partido tu daño no lo único lo único bueno es que por primera vez no tiene el mejor turno uno y el mejor turno dos en la mano eso es verdad igual nicotiza nicotiza que roba tenista o sea nicotiza o sea es obvio el turno el turno el turno tres perdido por completo solo tiene dos bubos ¿te imaginas que eso puede pasar? no sé tío los milagros existen mira doble gol en Nautilasu muy bien a ver Melin otra sirena no te ha hecho daño no es una carta de escuela ese entrenador no puede ir al mazo no estás robando en el proceso la sirena tío no es animadora ni nada tío no hace deporte vale robas ahí como un enfermo y mira puede generar aquí y otro golem ya van a partir la cara no esto esto es verdad esta te genera tres stacks y un hechizo en la mano esto es mejor sin duda es mejor porque tienes munición de sobra pero ganas ganas un hechizo ¿merece la pena? yo creo que sí porque son dos y el hechizo son tres sí a la larga merece la pena y tiene una stack max el hechizo que te pone en la mano pega de tres no va a ir al full full yolo a la cara no le merece la pena quiere ganar rápido también viendo la cantidad de bufos también viendo la cantidad de bufos que se ha pegado Meli exactamente potencialmente 4 porque si pega de nuevo esto es insultante esto es insultante se acaba de robar la tenista recién subida a lo que necesitas ¿por qué? así así pero una vez tiene un levy el levy por sí mismo no mata a la tenista tienes que meter una carga más sí tiene que meter que no puede ¿no? no con lo que tiene no esto es golem golem llevo al golem mayor para chocar con la tenista que pena que no tenga nada para comer que remonta el Meli es estresante que tiene dos curaciones en la mano que tiene dos curaciones que remonta y todo capaz creo que nadie te pregunto vamos a remontar mira mira hay un rampeador tiene la bailarina o sea puede evolucionarla ella directamente puedes meter la bailarina y sí pero estos son dos evos no jugar el yo por atajo incluso y meter una de la otra la del coral aún no te cura necesitaría una evo extra pero está muy mal tienes que hacerlo lo más normal es que pierda esta partida a ver que también puedes jugar al Dion y evolucionar al Dion y quedarse tan ancho no no vale así le cura y te metes al Dion al mazo por favor ese ese entrenador no sirve para nada en tu mano esto es lo peor que ahora mismo como se le ocurre evolucionar a Nautilasu sin que sea una evolución gratis sin que se recupera entero Melin bueno mira Nautilasu tiene esa esa carta te veré muy bien esto es esto es un Levi como una casa sí es una evo gratis así que esa azúcar no no aporta te comes a la del control mental enseñas que oh bien mira lo que tiene ahí otro Levi necesita un necesita un amuleto si puede generar un amuleto en la mesa tienes el otro Levi aquí debería perder Melin ya espera espera que se va a curar se cura se cura no autorizo no autorizo no autorizo curarse no se enfada si sabes que si dices eso todo sale mal ya lo hemos visto antes no autorizo no autorizo no autorizo no autorizo no autorizo cuando ya se muere un amuleto tiene que generar un amuleto ahí está bien ahí está lo ha generado lo loco la puta el hechizo de coste uno al poder pero que fíjate que robando mal lo que cuesta matarle por favor morite no se muere va y se cura le sale un skill del culo una bien una por fin pero no te rindas deja que te pegue deja que te pegue corre Gil eh Nautilazo por fin va a dejar de jugar rúdico ya se atascará con el siguiente mazo tanto como antes oh mierda ese ataca no que el otro es imposible jugar contra ese tío no estoy jugando no estoy jugando yo jugará imperial o clerical clerical no quiere jugar imperial ahí a ver clerical tiene opciones de poder ganarle al rúnico porque se recupera del burst y la fuente esa pues pinta bastante correcta veremos miling y su capacidad de robar yendo primero yendo primero porque te quitarías a ether bueno porque vas a robar a ether inmediatamente después justo donde está la duda ahí está mi respuesta muchas gracias a ver dos tanzanites no quieres jugar ninguna tanzanite no por lo menos por ahora no te va curando va curándote ya pero también le estás dando objetivos a tu rival no tiene sentido que la juegues ese punto de daño no compensa lo que lo que estás haciendo y la otra nos roba hasta turno 6 a ver es que si no juegas nada el otro te empieza a pagar ya pero también se pierden los recursos yendo primero por ejemplo ahora tienes esta delante y puedes utilizar a una tanzanite para tradear si eso se como tienen asalto oh tiene a low eso es muy bueno a ver si aquí si que juegas tanzanite para tradear tienes que controlar el early de la partida porque es donde tu fraqueas vale telescopio el golem y tiras el otro golem bueno pues no pinta mal rápido oh mira lo que tiene ahí perfecto te comes a tanzanite y a la otra y ahí lo tienes lleva el amuletico el amuletico este si curioso lo que necesita ahora es conseguir si si consigue la util azul la profesora tiene el mejor early que puede tener va a robar tres cartas aquí que va a meter un montón de goles y evo face como un no va a hacer esta evo de aquí para tener más stacks tiene un levy en la mano y seguramente le quieres hacer partido a él no tiene por qué evolucionarla o no evo o evo nada porque se va a curar no tiene sentido la evo curar automáticamente te cura dos si sabes que te va a bajar la vira que te va ¿cómo es? me entiendes va a bajar la que también te cura dos entonces el vira la juana la juana no para juana la juana que cura esta es la única partida donde existe la juana y mira acaba de llegar de hecho ahí está juana oh y profesora autorizo autorizo y profesora y profesora ojito cuidado que tiene comida la profesora incluso pues ya está esto es éter profesora se come a la a la otra y low a la kira funciona a la kira y ya tienes dos evos que no viene nada mal tener dos evos teniendo en cuenta que tienes la ratoncita y tienes otro amuleto que reduce sus sus contadores por eso es que mata a 20 una de las razones por la cual también quería tener muchos stacks es tema de levy de que pueda matar lo que sea ya tenía que haber tradeado antes tenía que haber tradeado antes para ver si el tick iba del amuleto iba al 4-4 yo tradeaba con de hecho yo hubiera tradeado con los 8-8 sabiendo que es bastante obvio que tiene levy si y que contra golem no perdes nada porque tengas 6 de vida no con 6 de vida es inmortal si fuera 5 ya es otra cosa no para ahí vale bien y tiene un pb mata todo ¿no? si para hacer otra vez al otro y meter hechizo eso es un problema realmente pero bueno esto es llegar a juana el tema es si puedes llevar a juana cómodo a ver que le toca otro amuleto de esos un segundo amuleto si no hay inutilidad vale va a hacer esto por conseguir la ratoncita aquí estos son cuatro evoluciones es horrible no no es que está muy bien porque esto es la no no es porque es la cuarta evolución ahora tiras la ratoncita y puedes tirar el amuleto inmediatamente para si si esta es la rareza de su mazo prefiere que se abra el siguiente turno la amuleta si 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 más que nada porque necesita cosas para activar a juana porque tiene una pero le falta otro bicho si 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 hace bien creo que es mejor la transición acá del del tampoco ganaba mucho tirando la ratoncita de este turno o sea que va a ser acá golem crimson golem juegue juegue lo que juegue sabe que su rival se va a curar un montón y va a limpiar la mesa así que lo mejor se iría preparar recursos es más si hace algo que activa a la bruja si hace la mesa de los tres golems esos golems no mueren por el área de juana pero no es tu mayor pero creo no no claro que no yo para medica tengo que jugar golem de 5 más que nada porque se cura y todo lo que quieras pero que vas a jugarlo después de la juara no que peor no la afecta reza que no la tenga reza que no la tenga autorizo jugar golem y si no la tiene por lo menos vas bien o sea la pérdida es tiene juana me jode igual y la ganancia es no tiene juana por lo menos mete la brujita esta si el amuleto se pierde pero ella la habilidad la pone no sé si fusionas no creo no como mucho la pascale si es la pascale la puedes fusionar quizás si porque pascale en esta partida no hace nada más la otra golem por la mesa oh doble ratona doble ratona visualizada esto esto es una mesa muy fuerte juana doble ratona si tampoco tiene mucha opción el tema es más te vale que esa mesa te gane la partida porque bueno está el bicho de 8 pero de nuevo más te vale que gane la partida el bicho de 8 pega una maldita borrada si que pega fuerte mira lo que está haciendo juana que puedes empezar con el hechizo que tienes de la profesora para mitigar un poquito los tics y que vaya todo a la cabeza porque tiene que limpiar eso que tiene delante de lo cual las dos ratoncitas son inmunes a ciertos tipos de daños recordad que las ratonas son inmunes a un tipo de daño no lo limpia vamos cuidado vamos lo que cuesta como como mola escuchar sufrir hasta ahí lo que cuesta mira en verdad si nautilazo no tuviera ahora mismo el de coste 8 hay una jugada que podría hacer mali melin que es poner los 3 golems y no hacer nada si eso es verdad esa es la mejor jugada que puede hacer melin porque solo hay una copia de ese bicho en el mazo de nautilazo porque lo tiene en la mano si no no podría hacer nada nautilazo además aquí puede hacer otra vez un hechizo ahí para eso y golem normal o que o sea golem de 3 este porque Pascal le gasta 3 verdad si no incluso podría hacerlo más estúpido y esa ego crece mucho mata la 9-4 no la Juana si básicamente porque las ratadas no puede matarlas tiras el hechizo de la profesora y el de coste 8 y a rezar otra Juana pero no sirve ya está ya está ya tiene todo el daño habiendo matando uno si porque la otra ratona se va a bufar infinito aunque fueron todos los tics al golem mira lo que va a pegar con la ratona una más cuidado cuidado que Nautilasu ha estado evitando el mazo de imperial lo he estado evitando activamente que en teoría este mazo debería poder ganar todo lo que tiene Melin todo lo que tiene Melin disponible lo debería poder ganar ahora mismo vale va primero Nautilasu que es bueno para poder hacer las cosas antes si es buenísimo la mano que tiene en Melin no es mala eso es preocupante yo me quedaba de hecho es posible que te quedes todo si mira mira que sea todo te quedas en turno 1 bien vamos pingüino 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 malas para robarte y es algo que te vas a meter con el coach que vale lo mismo que cualquier otra entonces metes Megalorka al siguiente acaba de haber hecho lo que dijo Nippe hace un tiempo lo de guardarte el coach porque vas a robar muchas cartas que no van a estar bufadas y haber hecho quizás la tormenta y después la Megalorka y después el coach no pero la tormenta sabiendo que el otro va primero te la guardas para turno 3 mira tiene una futbolista que tiene dos de ese culo jaja va con Megalorka de una un robotenista bien este robo este robo le va a dar muchísima vida a Nautilazoo daga y con eso ¿y qué va a hacer? ¿con eso te quitas a Azuka? no te quitas la que hace daño la 1-1 porque en este matchup no le vas a pegar el aga es verdad es verdad es verdad que va a tener buros infinitos si te la quitas en la vida vas a tocar la cara te la quitas bastante útil igualmente capaz la Azuka Shiori es más inútil eso también es verdad como vas primero es que esa no la vas a poder jugar porque has te reducido en la vida también la puedes jugar a esta que solo por jugarla hace dos de daño ganas la mesa ganas la mesa automático a ver le dan valor a esa carta y no va a tener valor en toda la partida a ver está bastante bien porque el próximo turno puedes hacer descarte robo 2 y la Azuka Shiori transicionando turno 4 que no tienes evo que es medio es que con esa jugada de jugar de jugarla a ella protegías a la que te roba cartas también es verdad que lo mejor te servía para el turno siguiente tampoco creo que lo vaya a hacer supongo que va a ser Azuka Shiori la vuelta y ya está oh doble bufo doble bufo esto es mejor que tirar la arena porque puedes hacer bufo bufo arena no se está recuperando son triples se está recuperando el Dracel que tiene en la mano es un es una perspicacia tiene una perspicacia tiene una perspicacia llamada Dracel no tiene robo de cartas vale aquí ¿qué haces? bueno acá Azuka no sé Azuka no tienes otra cosa mejor que hacer Azuka mira Azuka busca mi mano mejor tiene dos artilleras tiene el tío que pone un montón de tesoros y tiene dos barbados como no gane es para pegarle una ostra eso es robo de cartas eso no roba cartas tampoco bueno puede tirar al futbolista y bailarina supongo esa es la jugada más potente porque la otra opción esa futbolista es inútil es que otra opción sería el devolverte la futbolista al mazo y no hacer nada y eso no sale rentable porque el coach el coach vale la pena ya con 10 de viva sí y así de paso pues matas a esta Azuka sacándole el partido a la bailarina y tienes dos evoluciones te metes dos cebos ya te metes dos cebos un robo de carta y con una evolución más tendrías a la Coral curándote que es esencial en esta partida ¡no! ¿qué no? ¡sí! ¿qué? ¡cállate! ¡sí! no, no que me salió mi espíritu de no hagas eso pero después he recordado que está mejor a largo plazo a ver estamos casteando pero al mismo tiempo estamos en contra de Melin todos ¿verdad? no hay nadie que esté ahora mismo a ver yo no te suba a mi barco yo no te suba al barco nautilazo los traigo vamos en patillo se está subiendo yo estoy intentando ser neutral ¿eh? sí, neutral yo soy de forest vamos ¿qué ascomuera? ¿esa artillera tan pronto? se había dicho que basta de nautilazo Oh, ya avisé Yo vine a apoyar a Nautilazum Esa artillera tan pronto ¿Tú la jugarías? Es porque Tiene como mucha cosa Que se beneficia de los tesoros Pero no tiene tesoros Entonces es como que Hay que progresar La saca a provecho Sí, la saca a provecho Ha sacado Ha sacado cuatro de daño con ella Así que Realmente sí está bien hecho No, no, eso roba Y tiene otra ¡No! No, ¿por qué tiene esta suerte? El condenado El siguiente turno Yo creo que debería ir con Con algo así como el El First Mate Descontar algo Jugarlo, llegar a las 7 Jugar una Barbaros de 1 Recuperar los PP Y empezar a llenar la mesa Es complicado No sé cuánto tesoro va Yo creo que van muy pocos Van muy pocos Para hacer eso Bueno, con esta puede sacar un montón Este va Este va, sí Sí Estoy seguro porque Con este va a jugar 5 tesoros Que es lo muy bueno A ver, si con 5 tesoros No llegas a las banderas Ya directamente Apaga y vámonos Porque antes has jugado 2 Cuando él no tiene robo de cartas Se robó El ¿Cómo es esto? El Kiri de mierda Con la amiga Con la amiga al lado No, no Y el hechizo Y el hechizo también Si gasta el Evo no está tan mal Si gasta el Evo con el Kiri no está tan mal Porque está bien que tiene Juana Claro, tiene que gastar un turno Para ocupar el Evo Alivia, pero Es un turno que le da más A Nautilazo Al poder robar todavía El otro pibe, ¿no? El que recupera a Evo, pero Esta partida Ahora mismo Creo que Nautilazo Tiene bastante más posibilidades Ahora, el problema es que Tiene que encontrar la línea Para matarlo Eso es lo único Que no me gusta Que no veo muy bien Que es llegar a los tesoros Y plantear matarlo Yo creo que llega fácilmente Está 13 Si solo se cura con una sirena Le mata Tendría que usar el otro Doble sirena Si tiene los tesoros Tiene más daño todavía Que le dé tiempo a hacer el turno Eso es lo que estoy preocupado Ahora mismo Hace el turno Lo que más que no le mata La 3-9 Y comete un tesoro Con barbados No se ha comido Un tesoro con barbados No creo que importe No creo que importe Con lo que tiene en la mano Debe ir a ganar O sea, que te molestaría quemar La otra tida A largo plazo Que acaba de robarse Que acaba de robarse Que acaba de robarse Se cura dos veces Y recuperaré vos No se va a curar dos veces No se va a curar dos veces Se va a curar solo una Pues entonces 16 de vida Así que le quitas Bueno, claro No porque como pasa Evoluciona ya Sí, sí, evoluciona A ver, igualmente Vas a jugar barbaros Porque tenés dos O sea, puedes transicionar Con una Sí Y si tenés suerte Con las banderas Lo matas igual O sea Ahí sale Mika O sí, tirate con barbaros Dale Claro Fusione, vamos, vamos Dibuje, dibuje Tienes suerte Pega la bandera Obvio, por eso Si le pega la bandera Una vez Le tiene que pegar una vez A la esta Yo creo que te tirás Sí Y en el peor caso Pues bueno Mala suerte Lo limpias con Sí Tienes que fusionar Barbaros Sebo, matas el guard Y ahí tirás Tidal Y tirás una bandera A ver qué pasa Ah, la va a hacer por uno Doble barbados Va a jugar ahora Ahí tiene letal así Es así letal Sí ¿No lo hemos visto? Ah, con simple banderas Son 9 10 11 12 13 14 ¿Verdad? ¿Roger? Tiene la Cicero of Love No, ya la conté Ya, cuando te hacen 14 Entonces con esos dos Sí Tiene la Cicero of Love Y tiene unas botas Toma Sí Te ha ganado Te ha ganado con la Cicero of Love Sí Le ha costado, eh Le ha costado No, no, no No, no Se le ha costado El mailing este No, no Amor Lo que costó, amigo No Puta madre Ay, por favor Ha sido duro ver esto, eh Lo preocupante es cuando parecía que por fin estaba empezando a volver a jugar bien Y es de No, no No es el momento Olvídate de jugar Ay Que tengo hasta el dolor de cabeza, tío De esta intensidad de partida de mierda Ay Vamos Uno de los míos ganó, por lo menos Vamos Ha sido duro ver esto De, de Buah Uf Bueno Bueno, está bien Está divertido Y con esto tenemos al campeón Que es Melin ¿Cuánto se llevaba por ganar la Conte? No, Melin no No, no Melin no No tirazo No tirazo No tirazo No tirazo Estaba pensando Estaba pensando en el tema de los equipos Y mi cabeza se puso de Melin Tiene equipo Y mi boca dijo ¿Cuál nombre tienes en la cabeza? Este Pum No, pero Pero No tirazo ¿Cuánto se lleva? ¿O qué se lleva? Por ganar esto Porque aparte del De lo monetario también había ¿Eh? Toca, trofeo y Nada más Y bueno Y flair Supongo Y regalitos En físico Supongo Y algunas Cartones Cuando le llegue La caja con Con el regalo Le llegará Le llegará Unos sobrecillos Seguramente Ah Pues Aquí ha dado buena tarde ¿No? No sé Vamos Dale campeón Dale campeón Ha sido Ha sido intenso El día de ayer También este torneo O sea En West Ha sido muy intenso En general Todo lo que hemos visto Osav Ha sufrido todo el rato Ha tenido mala suerte Todo el rato El resto Eran 3-0 En la primera ronda Pero después Empezó a enturbiar El agua Que flipas Y Calvi Es eso Hubo una vez En la que ganó Con su mazo De forestal Y su mazo De ajedrez Así que ten cuidado Imagínate la mala suerte Que tuvo su rival Para que le ganaran así Porque Le jugó Eso de que Pones 11-11 La 1-1 Esta legendaria Porque has jugado Un montón de cosas Encima de Castelli Y todo lo demás Muy Muy estúpido Todo Ahora Quedará Ver Que es Las últimas cartas Que nos tienen que presentar No sé si presentarán Una en este torneo Estaría chulo Que lo presentaran La verdad Pero Lo dudo bastante Porque Aún queda mucho Para La expansión Que sale el martes O el miércoles El jueves En España El jueves En España Quedan dos cartas Por enseñar Quedan dos cartas Por enseñar Dudo que enseñen Aquí una Lo tendrán Lo tendrán Para empresas De estas De prensa Digital Bueno Puede que la enseñen Ya mañana No sé No tengo ni idea Podrían enseñar Una leche ¿Y ahora por qué Hacen un corte? Para la entrevista Sí La entrevista Vale Vale Me subí el volumen En cuanto hable Nautirasu Venga va Hace diez horas Hace diez horas Pusieron la carta Esta dorada De Imperial Que no sé Si está aquí Ya El coste siete Es el que Pega cinco A todos No está En la wiki No El coste siete Tiene que pegar cinco A todos Básicamente Un escudo Sí Pero veo que tiene Un diez escrito Ahí en japonés Y no sé A qué se refiere Vínculo diez Ah vale Gana un escudo Él Si lo ganas A tú Pues no Gana a él Pues vaya castaña De carta ¿Qué hora que me fijo? Va 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 desnuda Todo tu turno Para pegar cinco En área Cuando En rito de tierra Lo hace directamente En turno cinco Nada Esto Pues si Faltan cuatro días enteros Y no quedan casi Ninguna carta que mostrar La has mostrado antes Está Está bien Realmente Esperarse al último día Yo lo prefiero A ver Mal no está Pero No sé Es que es algo Que la sacan Todo el último día Pero Estaría bien Que la sacaran antes Para que la gente Piense Y esas cosas Sí a ver Aquí según Según esta de aquí Falta una Dos Tres Ah no Aún faltan bastantes Son 16 A ver Aquí aún no está actualizado Que ya han mostrado La legendaria de clerical En esta captura Que tengo yo aquí Y La de imperial Tampoco la tienen puesta Falta la legendaria De imperial La dorada neutral No Dorada neutral No hay En la mini expansión O sí Ya ni me acuerdo Creo que no hay Eh Sí Se han dejado imperial Para el final ¿Por qué será? Estarán pensando Hasta el último momento KMR De verdad Quiere sacar esto Es para imperial Es necesario Podemos dejar A imperial Sin legendaria En la mini expansión Por favor KMR No Estoy esperando A ganar Utilaz Supongo Para Hacer el retweet Voy a poner El meme De ganamos Bueno SVO Acaba de publicar Ya En lo de Campeón De West Nautilaz Así que le voy a dar retweet No, sí Pero yo quiero Yo quiero El de Nautilaz Ya Bueno Si yo ya seguía Nautilaz ¿Por qué no lo tenía En seguimiento En Twitter? Qué cosa más rara Porque no confiabas No, no Si yo le di En seguimiento En una ronda Que me enfrenté a él En el Suizo No sé Ah, pero a mí Sí me sigue A vos no Sería raro Sería raro Que siguiera Nip A mí me ha sorprendido Alguna vez Alguno que me ha seguido De Japón Y tal O sea Que no tiene nada que ver A mí me sigue un equipo De la Pro League A ver Puede que haya gente De Japón Que vea tu canal Y todo A mí me sigue Una de la Pro League Fuera bromas O sea No un jugador Un equipo Ah, un equipo A ver Pero Creo que son los Marines Son los Marines Que sigan Que sigan A tu perfil No me acuerdo Qué equipo Voy a mirar A ver Tú has ido al Mundial Y has quedado campeón Por puntos O sea Tiene sentido Que a ti te sigan Ese tipo de perfil No, pero yo me acuerdo Me acuerdo que en mi canal Pero a mí Yo me acuerdo que en mi canal Había De visualizaciones De Corea del Sur O sea que A ver Siempre hay gente Que Lo mismo está Hablando español Y lo mismo O Hablando así Y Ha dado la casualidad No, a ver El español Piensa que no Es un idioma Bastante apreciado En Asia Porque Tú sí tienes que Coger un idioma Entonces es que Si tienes que Escoger un idioma Mira, me ha devuelto El seguimiento Nautilazu Si tienes que No sigas a Nipper Nautilazu No No Ganaste Ya está hecho Se te van a pudrir Las manos Nauti Ya está hecho Se te van a pudrir Las manos Te quitan el trofeo No sabe lo que ha hecho No sabe lo que ha hecho Data Nunca me va a ganar Yo gané Yo salí MVP Seguí a Nipper Y nunca más En ese orden En ese orden Fue exactamente en ese Nadie habla lo contrario Ahora Ahora tu performance Es mi culpa Sí Lo importante Echar la culpa al exterior No a uno mismo Exactamente Así Así me gusta Así funcionamos Nautilazu Tuitea hijo Le da follow a Nipper No tuitea Dale Tuitea loco Es grande La foto mola La foto que Que tiene esta guapa Foto sensi Lo mejor También es El fallo Que hubo de realización En el cual Pusieron a A Melin Con la cara De Nautilazu En un enfrentamiento En el que no estaba Nautilazu Y al final Ganó él Te imaginas Que en el En el photoshop Este final Se equivocara Que pusieran a Melin Y me dijeran Nautilazu Que bueno Mira aparte De Shadowverse Me mola Lo que publica Él En En su twitter Pues mira mejor Entonces Oh Es seguidor De Hachama Vale Ahora se entiende Muchas cosas Hachama Para Por si no lo sabes Yori Porque a lo mejor Te pilla Con el pie cambiado Es La más loca Que queda dentro De Hololife Desde Desde que se fue La La dragona Esta Kiryokoko Es una Es una japonesa Es una japonesa Que vive en Australia Y que Ha hecho directos De estos En En 2.3 Es de De eso De que Tú Muestras tus brazos Y tal Comiendo tarantulas Si Lo he visto La gente Porque Las comas de tarantulas Lo he visto Fritas Y tal Está muy loca Como si Como si fueran La entrevista Pero Que se lo comen De normal Tiene la música Esta Quita la música Por favor Si no Que le subas Te quito la vivo Ahora Esta música Es terrible Para mí No puedo No puedo Tenerla Que me salto Copyright El electrón original Sí Sí Me salto Copyright En la otra vez No si A mí me salto Copyright Con cosas De la música De la Spy Family Y de la colaboración De Shedverse Eso es tristísimo Tuve que silenciarlo Es que no puedo Ni escuchar sus voces Estoy escuchando Estoy viendo En el marcador Este de las barritas De sonido De cuando hablamos Nosotros En el de Entrada de audio Estoy viendo Como suenan El sonido De la música En la barra Y no los escucho A ellos No puedo Con las entrevistas Pregrabadas El día de ayer No hubo problema Porque quitaron La música Para la entrevista Cuando ponían Las preguntas Y tal Y demás En la transición Sí que ponían La música Pero en la Respuesta No La quitaban Aquí No A ver si puedo Escucharlo Y traducir A ver Voy a ponerlo Yo Un basado Nautilazu Dijo Traducido Literalmente Dijo Dragón es una mierda Perfecto Dijo eso mismo A ver Ha ido con clerical También es una mierda Pero está Funcionó Vamos Pero me gusta No Nautilazu Dijo Dijo en la entrevista Ayer Que su clase Preferida Es clerical Así que No solo es por eso Si al final Vas a ser Me va amigo Al final Es la cuenta De Nipper Soy yo Sin barbas ¿No? ¿Cuánto tiempo Llevas jugando Para que Heben sea Su clase Favorita? Pero de lástima ¿Te gusta o cómo? Le gusta la iglesia Mira, mira, mira Yo lo digo en serio Para mí Jugadores nuevos Es imposible Que te guste Heben Mira La publicación De SV Sports Del 16 de octubre Donde presentaban A los que iban a competir En la Contenders Está Equipo Downbreakers Región West Puntos 40 Fun fact His favorite Class Is Hebencraft Ese es el fun fact Te lo dice todo ¿No? ¿Sai? ¿Sai? ¿Qué están diciendo? ¿Por qué? La música es que No puedo escucharles Es que escucho Yo nada más La música La tienen un poquito fuerte A ver si le den el chat Aunque sea con el delay Como están mintiendo En Twitch Y están emitiendo También en YouTube Pues Posiblemente No estén leyendo El chat este Porque La La plataforma De visualización Principal Es Twitch Yo lo hago aquí En YouTube Porque es más estable Y no me como anuncios Aunque ellos Tienden desmonitizado El canal Para evitar los anuncios Pero Eso Es inimitable Con lo loco Que se ha puesto Ahora mismo Twitch Si tienes Sin monetizar El canal Te puedes comer Un anuncio En YouTube No Si lo tienes Sin monetizar No hay anuncios Que valga Y menos en directos En los directos No hay anuncios Solo estoy hablando yo con uno que es Es profesor de educación física aquí en Valencia Que hace también directos Lo conozco a través de internet Viviendo en la misma ciudad Mira tú Y no me he cuadrado con él nunca Y sí El tema de que Te van poniendo anuncios Y desmonizó el canal Y aunque así Se comen anuncios La gente para entrar A sus directos Es de esos que emiten Simplemente porque Le gusta jugar en directo Ya está ¿Qué es lo que es? Han corregido lo del sonido Se sigue escuchando mucho la música Pero al menos puedo entenderles ahora un poquito ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Lo que quieres hacer también Antes de seguirnos Sí, lo que le dije Pero pedirles Para que cada persona Que me ha ayudado a practicar Para que cada una Dice Es solo porque de ustedes Así que Gracias Y sí Eso es Vale, esto les podía entender De que Sigue practicando Por la gente Que les ve Porque Me gusta competir, pero tampoco es que sea el motor de su vida, creo que a lo que se refería Me acuerdo que hubo una entrevista después de ganar, en una SVO, en el que decía eso de Ahora lo importante creo que es irme a dormir, porque tengo que ir a trabajar o así No sé si fue él o fue otro, pero es que hay algunos horarios que de verdad dices La copa, el SVO es el domingo, en lunes la gente trabaja Estamos intentando ver quién puede predicar el ganador, quién puede predicar los 3 top 3 Interesante, creo que hubo 43 jugadores que predicen a Nautilus y solo uno menos, 42 predicen a Melon para ganar todo Pero sí, queremos hablar un poco más sobre quién ganó los 3 top 3 Al parecer solo una predicción dijo de que Nautilus iba a ganar ¿Cómo que solo una? De que hubo bastante gente que dijeron que Nautilus iba a estar entre los 3 primeros, pero que solo uno dijo que Nautilus iba a ganar Ah, porque hay que ganar el top 3, de verdad Nadie puso Melon, boludo, obvio De hecho, yo creo que puse Betu tercero, o puse segundo Betu A ver, yo recuerdo que puse Osav primero Yo la subí a Twitter, así que puedo ver Yo no me lo apunté, eso fue un error bastante grave A ver, conociéndome puse Betu Osav en algún orden Sí, yo puse Osav primero Puse Osav segundo porque dije, va a salir segundo otra vez Me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Y supongo que puse Betu tercero Por descarte, simplemente Pero lo estoy buscando por las dudas Acabo de escuchar que va a hacer un card review Un card review A ver Sí Nueva carta Legendaria de Imperial Atajo 1, 3 daño en combatiente Atajo 3, más 3, más 3 a todos los combatientes Hostia Última voluntad Slaughtering Samurai, o sea, el mismo ¿Y cómo lo juegas con atajos 3 y vale 1? Claro, por el last word Te pone 1 y agrega X al coste La cantidad de... Ah, no, destruidos Destruidos, o sea, lo juegas por 1, después te viene por 2 Pero esto es una estupidez de carta para el vínculo Lo juegas a turno 1, te lo matas, le puedes jugar al 2, como un 2-2 A ver, tiene unos pequeños fallos Tiene algún que otro fallo El tema de que no tiene asalto, no tiene vestida Pero, a ver, es que te ha dicho El valor infinito No, el valor es infinito porque no pierdes mano Nunca con él Y cuando... Con que un más 3, más 3 a dos bichos ya es muy bueno, ¿eh? Sí, sí El final es muy grande Está bien Este es el sexo Me recuerda a la carta que había de Vampiros Que era una dorada que también funcionaba así De número de copias jugadas de los bichos De esa copia de carta Que si no era una perspicacia Si, pero era un coste Es el Drasael No, Drasael es el de Dracónico Bueno, sí, el Drásula, perdón No, Drásula Sí, Juana, como Juana No, Drásula es el 2-2 que evoluciona cuando entra en 3 Sí, tú dices uno que cada vez que jugabas más copias Sí, que era para el mazo este estúpido Era para el mazo este estúpido de que reducía la vida máxima del rival Que era robando muchas cartas y cosas así Ese mazo que nunca funcionó y nunca se jugó Cuando jugaba Yo me acuerdo uno que era cuando jugaba el atajo sin cabeza Sí Sí, era ese No sé si es ese bicho Drasael había que jugar varios Drasula Drasula había que jugar varios, sí Drasula es al tercero te ponía el hechizo Al tercero que entraba En Roach también había que jugar varios No hablemos del diablo No está mal, ¿eh? A ver, no está mal por el hecho de que si te dejan mesa Puedes meterle un Master Master's a todo el mundo Por coste 3 Y completas muy bien curva Vas jugando siempre un bichito Sí A ver, lo que sí que aumenta su coste también Dependiendo de las estadísticas que tiene Sí, no es que tenga la mejor estadística del mundo Pero infinito Es que eso me recuerda ¿Os acordáis del bicho este que había que Costaba el número de pp que jugabas de él? Que nunca lo terminabas de jugar, ¿no? Y también había Hay otra carta Había otra carta que era de que Tú lo juegas y cuando muere Gana más uno o más uno Y con el mismo coste al mazo Tienes que volver a jugarlo Ah, no, puse segundo Memel Legends Memel Legends y tercero Sub Sub quedó cuarto entonces, ¿no? Porque Betu quedó tercero Sí Memel Legends se fue a la verga ayer Claro, que Memel Legends segundo no le iba a poner Pues Llámame loco, pero creo que yo lo puse tercero Lo que sí que me acuerdo es que yo puse de primero a Usad Yo a Usad lo puse de primero, eso sí que no tengo dudas Lo que no me acuerdo es que puse segundo Yo no sé, ahora no metí ninguno, creo Gian, que afuera Sadfeder no llegó a la final, ¿verdad? Y Life tampoco De hecho, se fueron los tres primeros días, me parece No, Life, me voy a poner Perdió en la primera del segundo día, creo No me acuerdo Pero sé que lejos, lejos Ni cerca Pues la carta esta que ha mostrado tampoco tiene un impacto en el formato actual de tesoros Eso sí, eso es importante No sirve para tesoros Es una carta genérica buena Sí Sí Tiene siempre capacidad de aportar algo Pero no en mazos cerrados como este No El atajo De cuando lo has jugado varias veces Es muy bueno Pero claro En que Ya, pero tiene Piensa Para que puedas jugar atajo tres Tienes que costar cuatro Eso significa que ha muerto tres veces Tienes que haberlo jugado por coste uno Por coste dos Por coste tres Por dos y por tres Y por coste cuatro Celebration stream Me van a invitar a algo Manga de ratones Tengo un trofeo acá en la vitrina Atindo ¿Qué? Porque hablo español ¿Esto le dice un stream? ¿Qué es? Un stream para celebrar, Nipper ¿Por qué celebran cosas? No sé Que celebran que se va a la verga el juego Vamos Se pondrán con matasuegras ahí La verdad es que El de que se va a la verga el juego Además Es que mira No pueden poner horarios normales SGT Que no sé A qué se refiere el SGT Y el PT Que es de Pacific Time ¿Pero el SGT qué es? ¿PT? No, el PT es Pacific Time Que es el horario de Japón Y esas cosas SGT no tengo ni idea ¿Singapur será? Pero si Singapur está al lado Y mira la franja de horarios Que hay seis horas de diferencia Aparte Normalmente se le llaman Por los nombres de los mares Por eso Pacific Time No sé UTC es el nuestro UTC más uno o más dos Dependiendo de la fecha del año Que habéis escuchado ahora De que Mientras nosotros Están ahora los gobiernos Diciendo de que A lo mejor quitan Lo del cambio horario Hay un montón de países Que están pensando Implementarlo Porque se ahorra Un montonazo de dinero Siempre vamos En dirección contraria Una cosa buena Que tenemos Si no la quieren Bueno pues El torneo ha sido muy interesante Lo subiré A su debido tiempo El de ayer Tardé la vida En subirlo Eran 22 gigazos Este no sé cuánto Ocupará A ver Dura Dura menos Dura Bastante menos Dura tres horas menos Que el directo de ayer O cuatro horas menos Que el directo de ayer Pero Pero aún así Supongo que mañana Al mediodía Estará subido Ahí lo tendréis En mi canal de YouTube Y como siempre Aquellos que habéis subido Hasta ahora Muchas gracias por pasaros Y nos vemos En el próximo directo Vídeo de YouTube O si no Me tenéis en La caja de comentarios Del vídeo de YouTube Que voy a subir aquí En mi Discord En Twitter Y también tenéis A mis compañeros Que están aquí conmigo En el Discord Que tenemos A Yoritomo Que tiene su propio Discord Tiene un canal de YouTube Bastante más activo Que el mío Y con él podéis aprender Mucho gameplay Porque Sobre todo Lo que sube Es gameplay Y también hace muchos directos Jugando en directo Probando muchos mazos Y jugando Vuestros propios mazos En algunos momentos También Y tenéis a Sai Que está en Twitter A veces Hacía directos En Twitch No sé si Sigues haciéndolos No ¿Qué puedo decir de ti? A la hora de decir Que te sigan Twitter No sé Le sabe al jueguito Sin jugar O a poco sabe mucho Eso puede decir Pues eso Nos podéis seguir Para lo que necesitéis Preguntarnos Que estamos ahí disponibles En las redes sociales Para poder hacer Un poquito más de comunidades Que para eso es En parte Para que hacemos esto Es directo Y nada Os esperamos En la próxima convocatoria Que tengamos esto O Lo que se pare Hasta luego Hasta otra ¿Qué es lo que se puede decir de ti? ¿Qué es lo que se puede decir de ti?